Buenos días a todos, gracias por venir a la Universidad Nacional de Quilmes a este cuarto seminario de gestión de la inocuidad en la industria alimentaria. Yo soy Alejandra Cini, soy la directora del Departamento de Ciencia y Tecnología y como autoridad de la universidad les doy la bienvenida. Cuando empezamos en el primer seminario éramos 70, 75, el segundo evento ya sumó 120, 130 asistentes, el tercero 250 y hoy hay más de 300 inscriptos. Recién temprano le decía a Vanessa que por suerte para el año que viene esperemos tener inaugurada el aula magna con 600 butacas porque veo que esto crece todos los años. Y la verdad que como autoridad de la universidad es una gratificación tenerlos a ustedes acá. Entendemos que este es un espacio donde se encuentran temporalmente y espacialmente, en el día de hoy egresados nuestros científicos, representantes de las empresas de la industria de los alimentos, pequeñas empresas, grandes empresas, sectores de la comunidad, de los municipios, distintas otras universidades nacionales, el CENASA, INTA, no me quiero olvidar de nadie, son muchos, INTI, me parece que es importante que podamos discutir de manera presencial para conocernos y para abordar estas temáticas que son tan importantes para la industria de los alimentos. La verdad que es un orgullo para la universidad que este tipo de encuentros ya se estén volviendo una tradición. Nosotros lo declaramos de interés académico, digo nosotros, el Departamento de Ciencia y Tecnología, en el día de ayer declaró este evento de interés académico porque entendemos que aportamos a la formación de nuestros profesionales y estamos comprometidos con la interacción con el territorio. Y nos parece que esta es una muestra más de esta interacción fuerte que tienen que tener y compromiso que tienen que tener las universidades nacionales con el entorno y en particular con el sector socioproductivo. En el día de hoy van a trabajar arduamente, me imagino, como fueron las tres jornadas de los tres años anteriores, y no me queda más que agradecer a Vanessa, la directora de la carrera de Ingeniería en Alimentos, y a Gerardo, ingeniero egresado de esta casa y profesor de nuestra universidad, la organización de este evento. En ellos dos agradecerles también a todos los chicos que colaboraron en esta organización y agradecerles a ustedes que se hayan podido tomar el tiempo de venir hasta acá y de estar presentes en esta jornada donde espero a lo largo del día podamos interactuar, conocernos a aquellos que no nos conocemos y acercarnos para trabajar constructivamente en pos de la articulación con el sector socioproductivo. Así que nuevamente les agradezco que estén aquí y espero que tengan una jornada muy productiva de trabajo. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Tengo la voz así medio engripada, les pido disculpas por ello. Mi nombre es Vanessa Ludeman, como mencionó Alejandra, soy la directora de carrera de Ingeniería en Alimentos y estamos muy contentos, muy contentos por todo este acompañamiento que año a año nos demuestran. Vemos caras que desde el principio de generación de esta idea nos vienen acompañando y hoy nuevamente están acá, lo cual demuestra que estamos haciendo las cosas así como las pensamos. Y a todos aquellos que se van sumando, claro, están muy bienvenidos también. Bien, cuando comenzamos con esta idea de generar un espacio dentro de la carrera de Ingeniería en Alimentos para poder discutir temáticas relacionadas a inocuidad, lo pensamos como un área transversal que atraviesa toda la cadena de producción de alimentos. Y esto es lo que nos permite poder ser creativos año a año y poder en cada uno de estos seminarios presentar diferentes temáticas, diferentes abordajes, diferentes miradas. Si ustedes pueden recorrer cada uno de estos programas, van a ver que hay algunos temas que son vitales como lo que es la gestión de inocuidad y es vital abordarla cada año porque la actualización va mucho más rápido de aquello que pensamos. Pero los temas específicos van cambiando. En esta oportunidad creímos muy importante presentar una mesa que tiene como foco la inocuidad relacionada a la biotecnología de alimentos. Esta mesa para nosotros es también muy importante porque de alguna manera presenta la sinergia entre otra de las carreras fundamentales de nuestra universidad que es Biotecnología, la licenciatura en Biotecnología. En este panel, además de tener al doctor Gerardo Leata, que es nuestro referente y que nos acompaña siempre, vamos a poder disfrutar de diferentes disertaciones con docentes de nuestra casa también. Por lo cual eso también lo hace muy importante para nosotros. En la tercera mesa van a compartir sus experiencias en el panel titulado Experiencias en la Industria en cuanto a Gestión de la Inocuidad, diferentes representantes de la industria de empresas que vienen a compartir, compartir cosas que le han pasado y que resultan tan interesantes para todos nosotros, sobre todo para aquellos que tal vez vivimos una actividad académica y no tenemos tan cerca a este tipo de casos o de experiencias. Quisiera agradecerles a las empresas que nos patrocinan. Gracias a ellas podemos ofrecer este seminario que nos orgullece doblemente porque es gratuito y porque de alguna manera el objetivo es este, que todo aquel que quiera participar no tenga limitaciones más que sus ganas. Bueno, hoy ya las limitaciones son físicas, los asientos estarían siendo escasos, ahora después del almuerzo vamos a tramitar un par de sillas más. El año que viene los vamos a esperar en el aula magna. Pero bueno, en principio el limitante es ese, el querer participar y eso nos orgullece muchísimo. Las empresas que nos patrocinan son IFS, Biofarm y la Secretaría de Políticas Universitarias nos dio un importante financiamiento para poder llevar adelante esto. Bueno, agradecer a cada uno de los disertantes que nos acompañan y bueno, te doy la palabra a Gerardo y después vamos a hablar un poquito de cómo va a ser la dinámica en cuanto al programa. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Creo que la palabra que un poco manifiesta lo que está pasando y lo que a mí me gustó es lo que dijo Alejandra, que se está convirtiendo en una tradición. O sea, realmente casi ya empiezan a inscribirse apenas sacamos la convocatoria, la gente mucha que ya vino en los años anteriores, que cada año sean más, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y realmente eso nos pone muy contentos. La verdad que la Universidad Nacional de Quilmes y junto con Tager Consultores podamos organizar esto, es para nosotros un sueño. La verdad que espero que, como les digo siempre, aprovechemos la jornada para llevarnos un poco cada uno, ser un poco más profesional y poder mejorar la gestión de inocuidad cada una de nuestras empresas y en todo el país en general. Así que, como voy a hablar después, no hablo mucho más ahora. Bueno, en cuanto a la organización del programa, la idea es que vamos a tener las disertaciones organizadas en distintos paneles, específicamente en tres. Durante la mañana vamos a tener el primer panel, en donde lo que le vamos a pedir es que las disertaciones van a ocurrir y luego de todas ellas va a existir una instancia de preguntas, ¿sí? Para lo cual, aquel que tal vez le surja una pregunta después de una disertación y tenga miedo de olvidársela hasta que transcurran las otras cuatro, va a estar Mercedes Pelser, docente de nuestra casa, que ahí levantó la manita, con unos papelitos, ¿sí? En donde aquella persona que quisiese escribir su pregunta le señaliza a Mercedes y ella le va a entregar su papelito para que nos lo acerquen. No obstante, también va a haber un micrófono inalámbrico una vez que termine la mesa para quien quiera expresarla directamente lo pueda hacer. Pero a modo de organización, estaría bueno que pudiésemos tener las preguntas con cierta antelación. A las 12 y cuarto, 12 y 15, va a estar previsto un almuerzo. El almuerzo va a estar a cargo de cada uno. Van a tener como opciones los diferentes centros de estudiantes. En la actualidad hay tres, el Centro de Estudiantes de Economía, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología. Y hay un comedor bastante importante en planta baja. No obstante, cruzando la calle, enfrente de la universidad, hay otro restaurante, tal vez tengan también menos demora. Y arrancaríamos nuevamente el segundo panel, 13.30. A las 15 horas vamos a hacer un intervalo, un café. Eso sí está previsto, que nosotros los podamos invitar. El mismo va a ser bajando las escaleras, ubicados en planta baja, en esta misma dirección. Y a las 15.30 comenzaremos con el tercer panel, esperando a las 17 poder dar el acto de clausura. Las entregas de certificados únicamente se van a entregar una vez finalizada la jornada. Así que, bueno, no me queda más que decirles nuevamente que aprovechen esta instancia y que les agradecemos mucho su presencia aquí. Entonces, vamos a dar comienzo al panel titulado Claves en Microbiología Alimentaria para la Gestión de la Inocuidad. Bueno, buen día a todos. Si me das un segundito. Es un honor poder presentarte. No me vas a quitar ese lujo. No, somos tan amigos. Somos amigos. Este es Gerardo que somos amigos. Y básicamente es un placer, un honor que pueda acompañarnos una vez más. Lo hace en este tipo de seminarios y lo hace también en otras instancias de interés académico que hemos realizado en esta institución. Gerardo Leota, para aquel que no te conozca, no creo que haya alguno que, tal vez, sí, hay. Gerardo Leota es médico veterinario, heresado de la Universidad Nacional de La Plata, bacteriólogo clínico e industrial de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Microbiología Molecular, heresado de la Universidad Nacional de San Martín, y doctor en Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. También es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Trabaja en el Instituto de Genética Veterinaria, ingeniero Fernando Ullout, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, dependiente del CONICET. Es miembro del Consejo Directivo de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET. También coordinador del Grupo de Trabajo Escherichacori, productor de toxinas Giga, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Es responsable del tan conocido programa de carnicería saludable, que en más de una oportunidad ha compartido su experiencia con nosotros, y es miembro de la Universidad Nacional de Aeronomía y Veterinaria. Estamos muy contentos de tenerte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir una vez más con ustedes algo de lo que estamos haciendo en el grupo de trabajo, y por supuesto que es un placer compartir con acá en la UNCI. Yo fui docente de la UNCI hace algunos años, y tengo muy buenos recuerdos. Más allá de, bueno, todo lo que estamos haciendo en conjunto. Bueno, la consigna de la charla de hoy es la actualización del Código Alimentario Argentino respecto de la modificación de algunos de los parámetros microbiológicos de cuatro matrices. En especial, identificando como peligro a Escherichia coli, productor de toxina Giga, no o 157. Cuando abordamos este tema de Escherichia coli, productor de toxina Giga, tenemos que ver dos puntos de vista que fueron bien marcados en los últimos años. Hay uno que data de hace muchos años, que es la endemicidad del síndrome urémico-hemolítico en la Argentina. Esto no sé de dónde me tengo que alejar, de los parlantes, para que no haga ruido. Bueno, el tema del síndrome urémico-hemolítico en la Argentina es una enfermedad endémica, y tenemos que pensar el impacto que ocasiona esta enfermedad en la salud pública, particularmente en la Argentina. Y el otro es que los principales mercados, particularmente la Unión Europea, estableció nuevos parámetros, la Unión Europea y Estados Unidos, nuevos parámetros en donde se incluye a Escherichia coli, productor de toxina Giga, no 157. En este marco, lo que quiero hacer es aclarar algo que siempre genera... Lo que sí quiero es aclarar algo que tiene que ver con que desde hace muchos años se identifica al síndrome urémico-hemolítico y la Argentina, o a la Argentina como el país que tiene mayor casos de síndrome urémico-hemolítico en el mundo. Esto no es así. Esto pudo haber sido hace un tiempo atrás, porque no había vigilancia en todos los países del mundo. Este es un trabajo que se publicó en el año 2014, donde se estima la cantidad de casos y de diarreas sanguinolentas causadas por STEC en distintos lugares del mundo. Lo que podemos ver en este recuadro es que América tiene, por ejemplo, América del Norte, más de mil casos, y América del Sur, entre algunos países de América del Sur, suman unos 400 casos. Por supuesto que ese aporte tiene que ver con la vigilancia de Argentina, pero no es que Argentina tiene más casos que el resto del mundo. Eso medio como para desmitificar un poco que Argentina es como que está signada y estigmatizada por el síndrome urémico-hemolítico, lo cual no quiere decir que Argentina sí sea un país endémico, que esta enfermedad sea endémica en la Argentina. Entonces, toda esta confusión que se genera es por falta de información. Lo que vimos en los últimos años es que los países que tuvieron mayor vigilancia son los que estuvieron más expuestos a ser identificados con este problema. Y entre estos países es Argentina. Recordemos que en los años 50, 60, se empezaron a registrar casos de síndrome urémico-hemolítico y en la Argentina hubo una gran vigilancia y un gran aporte del doctor Jean Antonio donde se empezó a ver y a describir esta casuística. Aunque no sabían, no se podía identificar el agente etiológico. Años después, en los años 80, se identificó como agente etiológico al grupo de Escherichia coli, productor de toxinas yiga, y particularmente al serotipo O157H7. Lo interesante de esto es poder ver la epidemiología histórica y cómo fue aumentando el conocimiento y se fueron aclarando algunos conceptos, los cuales todavía no están aclarados del todo, pero, como les decía, en los años 80, se identifica a Escherichia coli, productor de toxinas yiga, como agente etiológico del síndrome urémico-hemolítico. Y los alimentos implicados, identificados, con aquellos brotes que se dieron en los años 83, eran hamburguesas de carne, bovina y de carne aviar. Esto generó todo un lío, un gran revuelo. Insisto, con el serotipo O157H7, ese es el que causa mayores problemas en todo el mundo. Y ahí fue cuando se identifica esta matriz, particularmente hamburguesas y carne bovina molida, como el alimento asociado a los problemas vinculados con Escherichia coli, productor de toxinas yiga. Esto lo que hizo fue, en algún momento, identificar como problema, como único problema, a la carne bovina. El hecho de identificar únicamente a la carne bovina, lo único que hizo fue dejar de ver otros factores que tienen que ver con la transmisión de esta enfermedad, que no es unidireccional ni tiene una sola causa. Sí hay agentes etiológicos, pero no tienen una sola vía de transmisión. Es bastante más compleja de lo que se imaginó el mundo hace algunos años atrás. El síndrome urémico-hemolítico causa estos síntomas, tiene estos síntomas. Puede haber una aportación asintomática, el paciente puede tener una diarrea acuosa que evoluciona sanguinolenta, puede tener una ecolitis hemorrágica y síndrome urémico-hemolítico. Esto es lo que causan las infecciones por STEC. Las manifestaciones clínicas, diarrea sanguinolenta, palidez, hematomas, edema, hipertensión arterial, letargia, convulsiones. Siempre hago la misma pregunta cuando presento esta diapositiva. ¿Cómo se imaginan a un chiquito afectado? Sabemos que el rango etario más sensible son los chicos menores de 5 años. No quiere decir que sean los únicos. Esto está abierto, ¿no? ¿Cómo se imaginan a un chiquito enfermo por síndrome urémico-hemolítico? ¿O alguien se lo imagina? Así. Sus riñones no funcionan, necesita diálisis. Si no, se muere. Entonces, esto es cuando uno describe una enfermedad. Me gusta contar la sintomatología, pero está bueno saber cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de un paciente. Y acá tenemos un chiquito afectado, pero esto también es lo que afecta a toda la familia, lo que afecta a la comunidad. Un chiquito con una enfermedad severa de estas características, que por supuesto nadie quiere tener. Estos son los datos de Argentina. Datos actualizados al año pasado. Esta es una enfermedad del síndrome urémico de notificación obligatoria, inmediata e individualizada. Alrededor de 300 a 500 nuevos casos por año. Es la primera causa pediátrica de insuficiencia renal aguda y la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Es responsable del 20% de los trasplantes renales que se realizan en la Argentina. Y hay 1,1 casos cada 100.000 habitantes. Esto también es bastante controversial de cómo se expresan los datos estadísticos. Porque por un lado tenemos el discurso que Argentina, equivocadamente se dice que es el que tiene mayor casos en todo el mundo. Pero después cuando se lo compara cada 100.000 habitantes totales, esta cifra es baja y es parecida a la de Estados Unidos. Sí, lo que tiene es 8,4 casos cada 100.000 menores de 5 años. Falta un cero, pero bueno, 100.000 menores de 5 años. Esto también bajó en los últimos años. Llegó a tener Argentina 17 casos cada 100.000 habitantes. Y el 50% de los casos tienen diagnóstico bacteriológico. ¿Por qué el 50% tiene diagnóstico bacteriológico? Porque estamos hablando que la enfermedad sistémica la causa una toxina. Y la bacteria, cuando la toxina está causando el daño, quizás ya no está más en el intestino del paciente. Entonces cuando se analiza la materia fecal no se encuentra la bacteria. Pero sí está el daño. Estos son datos del Ministerio de Salud del sistema de vigilancia entre los años 2004 y 2010, que fueron los que se consideraron para modificar el código alimentario. Vemos que el genotipo prevalente de aquellas bacterias que causan enfermedad en la población argentina, tienen estos dos genes, STX2, como gen que codifica la expresión de la toxina más virulenta, y EAE, que es el gen que codifica la expresión de una adecina, que se llama intimina. Para que la bacteria pueda causar una enfermedad, primero, la dosis infectiva es muy baja. Estamos hablando de entre 10 y 100 bacterias totales. La bacteria primero se tiene que adherir al enterocito, se tiene que adherir a la mucosa intestinal. Por eso es tan importante que haya una adecina. Si no hay una adecina o no hay un factor de adherencia, la bacteria no va a causar daño, no causaría un daño tan severo. Esta es la intimina, es la adecina más importante, y es la que ocasiona una adherencia íntima de la bacteria al enterocito. Una vez que está adherida, la bacteria expresa un sistema de secreción tipo 3 y empieza a incorporar efectores a la célula, que van a actuar sobre el ribosoma, van a bloquear la síntesis proteica, la célula se muere, y ahí va a dejar expuesta la mucosa, la submucosa intestinal. Por eso va a haber sangre. Y después, esa toxina no se inactiva, por más que la célula se muera, sino que va a ir y se va a unir a receptores específicos que están en el endotelio vascular. ¿Y dónde hay mayor cantidad de estos receptores? En el glomérulo renal. Por eso lo que causa es una insuficiencia renal aguda o puede causar una disfunción renal. ¿Cuáles son los serotipos de mayor prevalencia en este periodo en la Argentina, según el Ministerio de Salud? El más importante, O157H7, con 74,5%. 13,6% es O145, 2,2% es O121H19, y el 1,4% es O26. Después puede haber otros, pero están por debajo del 1%, al menos en ese periodo. Esto es lo que les comentaba, de cómo fue la epidemiología y cómo se reconoció este grupo bacteriano como patógeno emergente. Esto surgió en Estados Unidos, después en Inglaterra. En Estados Unidos, primero asociado con hamburguesas y con otros alimentos cárnicos. Esto generó un impacto tremendo en las cadenas de comidas rápidas, donde sí se lo identificaron, se identificó este como un peligro asociado a las cadenas de comidas rápidas. Esto lo que ocasionó, lo que les decía recién cuando se cortó la máquina, es que se vea en una sola dirección, pero que estemos sesgados y que no tengamos tipo anteojeras, como los caballos, y no podamos ver el escenario completo. Si queremos resolver el problema, tenemos que ver en 360 grados. Y no solamente identificar un producto, y esto no quiere decir que la carne no sea un alimento de riesgo, sino que no veamos únicamente a un tipo de producto porque el problema no lo vamos a resolver. Entonces, la tendencia a esto fue, si yo les decía hace unos años atrás, quizás hace unos 17 años atrás, 2001, 2002, 16 años, una hamburguesa y un chico. Ustedes, o la gente que opinaba, la opinión pública en general, me podía decir que es la enfermedad de las hamburguesas. ¿Y cómo se previene la enfermedad de las hamburguesas? No llevar a los niños a restaurantes de comidas rápidas. Esta era una respuesta inmediata. Ahora, pensemos algo. San Antonio describe el síndrome urémico-hemolítico en la década del 60. En esa época no había todavía hamburguesas. La carne molida es un problema, es un alimento de riesgo. Ahora, no es el problema de la endemicidad del SU. Esto es mucho más complejo. ¿Tenemos que trabajar con la carne molida? Sí, debemos trabajar. Nunca hay que bajar los brazos y nunca desecharla, pero no identificarla como único problema. Estas son las vías de transmisión. ¿Por qué también se le asocia a la carne bovina? Porque está claramente demostrado que el reservorio más importante es el ganado bovino. Bueno, ganado bovino de carne y de leche. Hay una interacción clara con el medio ambiente. Nosotros hicimos un estudio en Waliwaijú, en la provincia de Entre Ríos, y pudimos demostrar clones persistentes de Escherichia coli, productor de toxina giga, por más de tres meses. Esto es interesante porque a los animales no les hace nada, pero la bacteria está en el ambiente. Entonces, si tenemos un campo de engorde, engorde a grano me refiero, donde además de tener modificada la fisiología ruminal por el tipo de dieta, que favorece el desarrollo de Escherichia coli, el ambiente contaminado en un lote de animales que ingresa a un campo que ya tiene esta bacteria en el medio ambiente, favorece el circuito y la recontaminación y reportación de Escherichia coli en estos animales. Los animales pueden contaminar el agua, sobre todo las napas superficiales de agua, y esa agua se utiliza como agua de bebida para el ganado, aunque a veces también se utiliza como agua de bebida para el ser humano. De los animales también se puede contaminar la leche, y por eso es importante y se identifica la leche no pasteurizada como un alimento de riesgo. Tuvimos casos en municipios cercanos a La Plata en un momento de crisis donde se autorizó a que en lugar de tirar la leche, se la regalen a la gente que tenía necesidades. Acá estamos ante una falla ética importante porque el alimento debe estar pasteurizado, no puede llegar. Y en ese momento aumentaron los casos de síndrome urémico-hemolítico en el Hospital de Niños de La Plata. La carne puede estar contaminada, particularmente puede estar contaminada con los serogrupos más importantes o prevalentes por problemas en las buenas prácticas y en un sistema HACCP que tenga esa planta. Y puede haber contaminación cruzada con otros alimentos. Por ejemplo, vegetales. Vegetales que son abonados, fertilizados con materia fecal bovina. Y que quizás también en algún caso se utilicen efluentes humanos para el riego. Una mala práctica que no puedo decir que tan frecuente es, pero que estaría asociada con las granjas y con las quintas periurbanas, con el cinturón hortícola periurbano. El contacto directo con los animales también es una fuente de transmisión. Y acá siempre pienso en las granjas educativas, donde los chiquitos de jardín o de primaria van y tocan los animales y no tienen ningún tipo de bioseguridad, ni protocolo para lavado de manos, pediluvios, para evitar consumir alimentos en los establos. Es más, muchas veces ordeñan y después van y hacen pan. Esto se suele ver. No hay en la Argentina normativa respecto de la bioseguridad en este tipo de establecimientos. La carne, puede haber una contaminación cruzada en la elaboración, puede haber contaminación cruzada en el punto de venta y, muy importante, puede haber contaminación en el hogar. Contaminación cruzada en el hogar por malas prácticas de manipulación y malas prácticas de higiene. Y acá lo más interesante, la transmisión persona a persona. Porque de aquellos serogrupos que les mencioné, nosotros trabajamos mucho con reservorio bovino, no son frecuentes de encontrar. O-157 sí, y depende del tipo de frigorífico dónde las vamos a encontrar en mayor frecuencia. Pero hay un serogrupo, que es el segundo, que es O-145, que en el ganado bovino no lo encontramos con gran frecuencia. Es muy raro poder encontrar O-145. En ese caso, la hipótesis nuestra es que es importante considerar al reservorio humano y una transmisión hombre a hombre, sin que haya alimentos involucrados, o al menos en la transmisión directa. En los datos de los últimos años, que surgieron en el año 2016, los datos epidemiológicos y de brotes, porque este era otro dato interesante, que en la Argentina no había brotes, eran casos aislados, resulta que entre los años 2011 y 2015 hubo 39 brotes de síndrome urémico hemolítico, que conocimos el año pasado recién. Primero, como lectura, conocerlo en 2016, cuando sucedió en 2011, no nos sirve de nada. Hay un sistema de vigilancia que está fallando. Y segundo, que la mayoría de esos brotes fueron de origen domiciliario. Y el segundo motivo de origen de estos brotes fue asociado con jardines de infantes. Entonces, todo esto es interesante de explorar, de evaluar y de tener los ojos bien abiertos. Lo interesante es hacer un abordaje a lo largo de toda la cadena, considerando todos los eslabones y bajo el concepto de una salud, es importante considerar las condiciones ambientales, es importante considerar la sanidad animal y la salud pública. sigamos. En el año 2000, los serogrupos ya se ampliaron. No eran solamente 157, sino que, cuando pensamos en la epidemiología del SU, también aparecen los no 157 y acá aparecen otros alimentos. Ambiente y la transmisión persona a persona. Hamburguesas, por supuesto, vegetales, carnes fermentadas, agua, alimentos listos para el consumo y nuevos alimentos. Recordarán el brote del año 2011 en Europa, que tuvo un impacto tremendo y que fue asociado al consumo de semillas germinadas de fenogreco. Unas semillitas, unos brotecitos, tipo alfalfa, que se utilizan para sistemas de catering. Ahí no tuvo que ver un reservorio animal, sino que, en teoría, el origen fue humano, porque se trataba de una Escherichia coli entero agregativa que adquirió el gen STX. Capacidad de adherencia de un entero agregativa, pero con todo el potencial virulento de la toxina Giga 2. Entonces, llegamos hasta este punto y esto es lo que es interesante, me gusta siempre redondear con algo práctico. Si las personas caen por un precipicio, es más humanitario y económico instalar un cerco de contención en lugar de instalar un hospital en el fondo. No tenemos que llegar al caso del síndrome murémico hemolítico. Esto se puede prevenir, pero para prevenir hay que instalar el cerco y para instalar el cerco tenemos que reconocer dónde están los problemas. No salir a cazar brujas, identificar realmente dónde están los problemas. Y la herramienta para identificar los problemas y poder gestionar riesgos es precisamente el análisis de riesgo. Pero bueno, una de las herramientas de gestión es lo que marca la ley. Nuestra ley, cuando hablamos de inocuidad, está marcando qué criterios microbiológicos tienen determinadas matrices y esto se establece en el Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino está reglamentado por ley, perdón, por el Decreto 21-26 del año 71, es un reglamento técnico que está en continua actualización y establece normas higiénico-sanitarias, bromatológicas, de calidad y genuinidad que deben cumplir las personas físicas o jurídicas, los establecimientos y los productos que caen en su órbita. Tiene dos grandes objetivos, proteger la salud pública, la salud de la población y asegurar la buena fe en las transacciones comerciales. Estos son los dos grandes objetivos del Código y coinciden, por supuesto, con Códex. Si pensamos en la legislación alimentaria sobre STEC NO-157, tenemos que Estados Unidos pide estos cero grupos, además de 257, y esto lo pide para recortes de carne bovina y para carne molida o cortes que van a ser destinados a carne molida. Se identifica claramente como alimento de mayor riesgo a la carne molida. Tiene estos cero grupos, O26, 103, 111, 145, 121 y 45. Acá le re con los colores, pero bueno, puede fallar. Y la Unión Europea estableció, primero, en el reglamento 2073, que es el que fija los criterios microbiológicos, la búsqueda de estos cero grupos, 26, 103, 111, 145, además de O157, por supuesto, y ellos incluyeron el O104H4 en el año 2013 y particularmente asociado a las semillas germinadas, brotes de semillas, brotes de vegetales. No está establecido el criterio microbiológico específico para carne bovina, si lo está para vegetales en el caso de la Unión Europea. Entonces, resumo, Estados Unidos tiene estos cero grupos que son prevalentes en Estados Unidos para carne molida o cortes que van a ser destinados a carne molida. Y la Unión Europea tiene aquellos que son prevalentes en la Unión Europea y especialmente para semillas germinadas. Argentina tiene desde hace muchos años normativa de CENASA que rige para O157 y después del año 2012 entró en vigencia una circular para la búsqueda de este no O157 que es la 4032, circular 4032. Y en el Código Alimentario Argentino, y en esto yo soy parte del grupo de criterios microbiológicos desde el año 2004, cuando se incluyó O157, siempre estuvo pendiente incluir las no O157. No voy a detener mucho en anécdotas, voy a ir directamente a la presentación, pero costó mucho, 10 años o más de 10 años poder incluir estos criterios microbiológicos. Y esto lo toma la provincia de Buenos Aires y también por una necesidad de la industria, porque se estableció durante mucho tiempo el criterio de tolerancia cero en la Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, basado en el artículo 6. Y esto hacía que en un momento aquellas muestras que eran detectadas positivas para STX solo sean decomisadas, intervenga la autoridad sanitaria. Este fue el criterio que después tomó la Unión Europea después del brote, particularmente del brote del año 2011 con carnes de origen argentino, uruguayo y brasilero. Tolerancia cero a STX es despiadado, es una barrera para arancelaria, una clara barrera para arancelaria. La provincia de Buenos Aires basado en lo que estaba pasando en salud pública y en este criterio de tolerancia cero, hizo una propuesta y elevó una propuesta a la CONAL para modificar estos cuatro artículos. 156 tris, que es alimentos listos para el consumo, 255 carne picada fresca, artículo 302, chacinados embutidos, particularmente secos y frescos, y 925 quater, que es sobre vegetales. La metodología, no quiero entrar en detalles, pero brevemente, es hacer un screening por PCR en tiempo real para detección de los dos genes, STX y AE. En caso de ser positivo, se tiene que aislar. Si se aísla, hay que identificar, hacer una identificación bioquímica, serotipificación y caracterización genotípica. Si pertenece a los serogrupos de mayor impacto epidemiológico en la Argentina, o sea que estamos abarcando el 93% de los serogrupos que causan síndrome urémico hemolítico, y en esto incluyo también a 257, pero no está acá porque tiene una metodología especial, el alimento no es apto para consumo. Esto está basado en datos epidemiológicos desde el periodo 2004 al 2010 en la Argentina. Esto fue puesto a consideración de la CONAL. Como sabrán, la CONAL está compuesta por todas estas instituciones, las 24 jurisdicciones, Ministerio de Agroindustria, Comercio Interior, INAL, SENASA, Secretaría de Políticas, Regulación de Institutos. Desde el año pasado está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, particularmente para acompañar a las decisiones con base científica. Y lo que se evalúa en la CONAL es cuando se propone la modificación de un criterio microbiológico para determinada matriz, son todas estas variables. ¿Qué tipo de producto? ¿Qué grupo de microorganismos? Lo de microorganismos lo profundizamos recién. ¿Qué plan de muestreo se va a realizar? ¿Tiene que ser factible? ¿Tiene que ser viable? ¿Qué límites de tolerancia? Si es que existen límites o la tolerancia es cero. ¿Qué método analítico se va a utilizar? Esta fue una traba en los últimos 10 años de incluir a STEC NO-157 porque no había capacidad analítica. Hoy, por suerte, la hay. Puntos de aplicación y qué medidas se van a tomar. Todo esto fue lo que consideró la CONAL y el resultado fue esta modificación. Acá podemos ver el artículo 156-3, comidas preparadas, listas para el consumo. El parámetro es STEC NO-157 y el criterio de aceptación es N5-C0 y ausencia en 65 gramos. Las metodologías son las de FDA y la ISO. El artículo 255, carne picada fresca, incluye a STEC NO-157 y acá vemos los cero grupos, ¿no? Son los de mayor impacto en la salud pública. No se incluye el 257 porque está en otros artículos. El muestreo es N5 por lote, C0, o sea, tolerancia cero y ausencia en 65 grados. Es decir, gramos. Acá se incluye la metodología de USDA, ¿no? Que es específicamente destinada a carnes. Embutidos chacinados, N5-C0 ausencia en 65 gramos. Para frescos y para secos. Y acá, para no embutidos frescos es N5-C0 ausencia en 65 gramos. Las tengo con los grados. Y finalmente, el artículo 925-4 que refiere a vegetales. Y acá tenemos vegetales y frutas. N5-C0 ausencia en 25 gramos. Y tenemos la norma ISO 13136 y la metodología de la FDA actualizada en 2014. Esto termina siendo aprobado. Fue aprobado el año pasado. Todavía no entró en vigencia. Hay un periodo de adaptación tanto para la industria como para las autoridades sanitarias que deben hacer los controles. Y este es el criterio específico para STEC N5-157 más exigente del mundo. Y cuando digo criterio específico porque está incluyendo cuatro matrices. hay cuatro artículos involucrados. Recordemos que la Unión Europea lo tiene en forma específica para semillas germinadas y Estados Unidos lo tiene para carne picada fresca y recortes. Como para ir terminando la charla algunas consignas y preguntas que yo me hago. Después viene el sistema de preguntas por las papelitos que está... ¿Qué capacidad analítica hay en las jurisdicciones que tienen que hacer los controles? Que esto también se evalúa en su momento. Laboratorios acreditados. Aquellos laboratorios que tienen que hacer el control. ¿Están acreditados? Técnicas artesanales o técnicas validadas. ¿Qué se va a utilizar? ¿Qué se va a permitir a la autoridad sanitaria? Porque soy autoridad sanitaria puedo usar una técnica artesanal. Disponibilidad de insumos en los laboratorios oficiales de control jurisdiccionales provinciales ¿hay capacidad de comprar insumos? Les puedo dar un ejemplo. Yo, provincia de Buenos Aires no tiene esta capacidad desde hace muchos años. No tienen insumos. ¿Quién va a hacer estos controles? Personal capacitado. Si no tienen insumos, si no tienen tecnología, no tienen capacidad analítica en algunas jurisdicciones. ¿El personal capacitado en qué? Si no tiene cómo practicar. Son cosas que tiro en forma de análisis, ¿no? Para compartir. Capacidad logística en las jurisdicciones. Logística. Que se complementa con la analítica. ¿Personal disponible para hacer la toma de muestras? ¿Dónde se va a hacer la toma de muestra? ¿Cómo se va a hacer la toma de muestra? ¿Qué cantidad de muestras por cada matriz de estas cuatro se puede procesar? La Unión Europea cuando entró con el criterio de tolerancia cero se vio desbordada. Colapsada. Muchos laboratorios empezaron a hacer PCR a lo loco y tomaron decisiones con resultados que no eran confiables. Unión Europea. Los laboratorios jurisdiccionales, la RENALOA, Red Nacional de Laboratorios Oficiales. ¿Tiene un interlaboratorio para esto? ¿Lo llevó a cabo? Acá lo que puedo llegar a hacer como un análisis es, el O-157 fue modificado en el año 2004. ¿Cuántas jurisdicciones están en condiciones de hacer O-157? ¿Cuántas jurisdicciones lo hacen? ¿Qué decisiones se toman? Porque esto de última está pensado para que el consumidor no se enferme por lo que come. No queremos ver chiquitos enfermos como el que vimos en la primera diapositiva. ¿Quién está protegiendo? ¿Quién está controlando esto? ¿Queda todo en manos de la industria únicamente? ¿O hay dos responsables? Estrategias para llevar a cabo el muestreo. Acá hay que optimizar recursos. Acá tenemos que pensar desde el personal. Vehículos para ir a tomar la toma de muestra que aunque parezca mentira este suele ser un cuello de botella. Si le vamos a tomar muestra solamente a los que tenemos cerca vamos a dejar afuera un montón de locales que venden comida. Capacidad logística y analítica en plantas elaboradoras. ¿Las plantas elaboradoras tienen capacidad analítica? En los últimos años tuvimos la posibilidad de trabajar con frigoríficos exportadores también por una necesidad comercial porque el destino de su producto era la Unión Europea. Nosotros hicimos desde el grupo de trabajo varias investigaciones en conjunto con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y para poder hacer tremendos trabajos como fue un monitoreo donde analizamos casi 16.000 muestras en 8 meses tuvimos que tener una red de laboratorios. Pero esa red de laboratorios no fue participás porque tenés buena voluntad tenés que pasar un interlaboratorio. Primero lo pasamos nosotros porque nos sometimos a una evaluación de la Unión Europea cuando aprobamos eso hicimos un interlaboratorio entre los laboratorios que iban a participar pero estos son todos privados los resultados de esos laboratorios no cuentan como un resultado oficial. Entonces lo que yo estoy viendo es un desbalance al menos con los frigoríficos exportadores que tienen una tremenda capacidad analítica respecto de las autoridades sanitarias. Esto tiene que ser considerado. Está buenísimo tener la ley y yo celebro que el código haya incluido porque esto es algo que yo busqué también desde hace muchos años. Ahora cuando llega el momento de implementarlo creo que desde las autoridades sanitarias no hubo decisión política y en los últimos años particularmente desde que se incluyó a 257 creo que hubo una una política del no control y dejar en manos de la industria únicamente. esto tampoco está bien yo creo que no está bien. Bueno esto ahora lo voy a dejar librado a que si quieren hacer algún comentario pregunta o lo que quieran no sé si es ahora o al final perdón ya meto la pata en todo muchísimas gracias. Muchas gracias Gerardo bueno queda abierta entonces la posibilidad de hacerle alguna señal a Mercedes quien quiera desarrollar alguna inquietud preguntas levante la mano y Mercedes podrá acercarle alguna papelito a continuación entonces vamos a dar lugar a la disertación a cargo de Lucrecia del Federico también es un gusto y un placer que nos acompañe en esta ocasión Lucrecia estudió en su ciudad natal posadas en la facultad de ciencias exactas químicas y naturales de la universidad nacional de misiones donde se recibió de bioquímica obtuvo su doctorado en la universidad nacional de Quilmes y esto le brindó la oportunidad de incorporarse como docente investigadora de dedicación exclusiva a nuestra casa aquí desempeña sus actividades en el área de microbiología e inmunología e investiga sobre bacterias del ácido láctico involucradas en la producción de alimentos fermentados ha participado como docente invitada en varios cursos de posgrado en distintas instituciones académicas también participa activamente en la formación de recursos humanos guiando y dirigiendo en tesis de grado y de posgrado y participa también activamente en actividades de gestión institucional así que bueno adelante hola que tal discúlpeme la voz también estoy en situación parecida a Vanessa así que sueno muy extraña les voy a hablar hoy un poco sobre algunos sobre los criterios y el enfoque que ha realizado principalmente enfocándome en el enfoque mejor dicho que tiene la Unión Europea para establecer los criterios de inocuidad de microorganismos y en realidad ahora la palabra microorganismos ha sido reemplazada por agentes biológicos que son introducidos de manera deliberada en la cadena de la industria de alimentos ¿cómo se introducen alimentos? acá no vamos a hablar de agentes patógenos vamos a establecer los criterios o vamos a revisar las bases que tiene la Unión Europea para los criterios respecto de microorganismos que participan en la producción de alimentos estos microorganismos pueden incorporarse a lo largo de la cadena productora de alimentos como células viables per se es decir como agentes involucrados principalmente y eso ilustran las fotografías de la filmina como agentes involucrados en la producción de alimentos fermentados tanto de origen animal como de origen vegetal los agentes biológicos también pueden no introducirse de manera directa sino a través de productos generados a partir de esos agentes biológicos esos productos suelen ser enzimas como componentes de aditivos o metabolitos como componentes de aditivos también como aminoácidos eventualmente pueden estar los microorganismos o remanentes de sus estructuras como biomasa no viable es decir microorganismos no viables cumpliendo alguna función dentro de la cadena productora de alimentos y más recientemente se han incorporado a la cadena productora de alimentos agentes biológicos involucrados en lo que denominamos protección vegetal sobre todo agentes virales y algunos bacterianos en el año 2007 la autoridad europea la autoridad europea en seguridad alimentaria adoptó lo que se conoce actualmente como el estatus QPS o calificación presuntiva de seguridad erróneamente conocida como el equivalente GRAS de la unión europea ahora vamos a ver que hay algunas pequeñas diferencias pero son importantes esas diferencias esa calificación presuntiva de seguridad en realidad es un conjunto de herramientas que se utilizan que han logrado armonizar los distintos países componentes de la unión europea para establecer o para evaluar la seguridad o la inocuidad de cualquier microorganismo o cualquier agente biológico de los que mencionamos recién que se introduzca de manera deliberada en la cadena de alimentos hubo un gran revuelo en realidad el año 2007 fue la culminación de aproximadamente 5 años de trabajo de los paneles de expertos de la unión europea y hubo sobre todo una gran preocupación en la industria sobre a qué tipo de microorganismos se iba a aplicar ese status QPS y si ese status QPS debía ser alcanzado por todos los microorganismos que ya estaban de hecho en uso y que tenían una historia de uso sin inconvenientes en la producción de alimentos y ese inconveniente digamos se subsanó porque el status QPS se aplica exclusivamente a aquellos microorganismos que participan en la producción de alimentos pero que requieren una autorización previa para ser comercializados o sea es no es no se aplica de manera retroactiva los microorganismos por ejemplo los iniciadores de fermentación para la industria de chacinados para la industria del vino o de otros productos fermentados que tienen un larguísimo historial de uso han sido excluidos de eso y solamente los nuevos alimentos los microorganismos genéticamente modificados los microorganismos destinados a protección vegetal o nuevos o los microorganismos involucrados en la producción de nuevos aditivos son incorporados o necesitan la incorporación al estatus QPS quien realiza esto un comité de científicos de la unión de la unión europea que realizó un enfoque general y elaboró una un primer listado esto se reduce a un listado de microorganismos que alcanzan ese estatus QPS y otro listado son varios apéndices en realidad la publicación hasta el año 2013 la unión europea hizo una actualización anual a partir del año 2013 la actualización es trianual porque como decía recién Gerardo todas estas normativas muy interesantes ahora vamos a ver qué elementos toman en cuenta para hacer la evaluación de riesgo y poder establecer ese parámetro de inocuidad sobre los alimentos desbordaron las capacidades analíticas de la propia unión europea así que actualmente es un subcomité especial de la unión europea de científicos constituido por expertos de los diversos países de la unión el panel específicamente el panel en riesgo biológico el encargado de realizar la actualización trianual de la lista la última actualización data del 30 de noviembre del año 2016 esto no quiere decir que en el transcurso de esos tres años no se realicen evaluaciones de riesgo y de inocuidad sino que esas evaluaciones se realizan el estatus puede ser alcanzado por un nuevo microorganismo pero va a ser incorporado al listado oficial de la unión europea recién cuando se reúne el panel de riesgo biológico qué se toma en cuenta para establecer ese estatus QPS un primer parámetro insoslayable del que voy a hablar un poquito más es lo que se denomina definición de unidad taxonómica y aquí vamos a ver una de las diferencias fundamentales con el estatus GRAS que depende de la FDA de los Estados Unidos acá la identificación sin ninguna sombra de ambigüedad del microorganismo que está intentando alcanzar el estatus QPS debe ser alcanzada y esa identificación se debe dar exclusivamente por métodos moleculares como hay varios tipos de microorganismos que son que están en este listado algunos son bacterias la mayoría son bacterias vamos a ver qué tipos de bacterias otras son levaduras hay algunos virus y vamos a ver que hay algunos grupos de microorganismos como los hongos filamentosos que por el momento no han alcanzado el estatus QPS el segundo parámetro que tiene en cuenta el comité para la evaluación del riesgo en este caso es lo que llaman el conocimiento acumulado el conocimiento acumulado yo hice un dibujito ahí abajo como para ilustrar a qué nos referimos con conocimiento acumulado básicamente el comité lo que hace es encerrarse y buscar en las bases de datos y en la literatura científica todo dato hasta el mínimo que haya y compararlo estudiarlo y compararlo respecto del microorganismo que se está considerando se considera principalmente el historial lo que se llama historial de uso si ese microorganismo tiene o no tiene y cuánto tiempo ha tenido uso en la industria alimentaria y ahí vemos un par de fotos respecto de producción artesanal de algunos alimentos y referencias a cuestiones muy ancestrales de la utilización de alimentos fermentados por supuesto también se evalúan aspectos clínicos a tener en cuenta si ese microorganismo en particular presenta algún inconveniente como por ejemplo y fundamentalmente se centran en la presencia de determinantes de resistencia a antimicrobianos eso quiere decir si esos microorganismos tienen o no tienen genes de resistencia frente a antibióticos de uso común en la clínica médica y de uso común en el ámbito veterinario y si esos determinantes de resistencia antimicrobianos pueden ser transferibles o no por transferencia horizontal de material genético entre microorganismos si eso ese es un punto cúlmine que si no es alcanzado por el microorganismo que se está evaluando es rechazado o no alcanza ese microorganismo no alcanza el estatus QPS por supuesto se tienen en cuenta aspectos que tienen que ver con la ecología microbiana o sea con que otras especies de microorganismos interactúa si es así ese microorganismo que está siendo analizado y por supuesto sus aplicaciones industriales eso determina lo que llamamos el conocimiento acumulado si hay suficiente y el comité de científicos lo que hace es decidir si hay suficiente conocimiento acumulado respecto del microorganismo como para que el mismo pueda alcanzar el estatus QPS finalmente se tiene en cuenta finalmente pero no menos importante se tiene en cuenta el uso para el cual el microorganismo está destinado y vamos a ver que con los dos parámetros los últimos dos parámetros es decir las preocupaciones de seguridad y el uso un microorganismo puede alcanzar el estatus QPS con una notita al lado es decir siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones en las cepas de ese microorganismo el listado QPS es un listado de especies fundamentalmente en el caso de bacterias y levaduras la determinación de la unidad taxonómica que es ese aspecto insoslayable inicial se hace a nivel de especie la determinación de cepa es secundaria y se da exclusivamente en algunos ejemplos de análisis de caso por caso que puede llevar a cabo el comité a nivel de los virus siempre se han incorporado virus desde el año 2009 en los casos de protección vegetal virus débiles que provocan por ejemplo protección cruzada respecto de variantes más patógenas o más virulentas de esos mismos virus o virus de insectos que colonizan principalmente el tubo gastrointestinal de algunas plagas reconocidas para la industria agroalimentaria en este caso estamos hablando de baculovirus si el comité decide que hay suficiente conocimiento acumulado que el conocimiento acumulado respecto de ese microorganismo es suficiente se evalúan si hay alguna si se presenta alguna preocupación de seguridad de las que mencionamos recién o sea si hay resistencia transmisible o no la hay si hay algún determinante de patogenicidad del microorganismo aunque sea en algunas de las cepas si esto tiene una respuesta negativa el microorganismo es adecuado para QPS y lo que se hace es una evaluación simplificada que consiste básicamente en la revisión exhaustiva de la bibliografía existente ahora bien si de ese cuerpo de conocimiento que es adecuado se desprende que hay preocupaciones de seguridad respecto de lo que mencionamos recién el microorganismo no es adecuado para QPS pero eventualmente el comité puede decidir una evaluación caso por caso que es un buen ejemplo de eso es la evaluación de la utilización de bacteriofagos o sea de bacterias de virus que atacan bacterias ahora bien si el primer parámetro a tener en cuenta es la unidad taxonómica o sea la determinación inequívoca de qué microorganismo estamos hablando el segundo paso no soslayable es la cantidad de conocimiento acumulado si la cantidad de conocimiento acumulado no es suficiente a criterio de los expertos ese microorganismo tendrá que esperar su turno para la evaluación respecto de la definición de la unidad taxonómica les mencionaba que son excluyentes los métodos moleculares para la determinación de las mismas en el caso de los listados QPS son listados en el caso de bacterias principalmente de especies y las metodologías que se deben utilizar esto no quiere decir que el comité de expertos vaya a ser PCR el comité de expertos recibe la consulta respecto de si tal microorganismo que va a estar en un nuevo aditivo alimentario puede alcanzar el estatus QPS para poder ser comercializado a posteriori lo que el comité hace es revisar si la unidad taxonómica o sea si ese microorganismo si esa especie de microorganismo tiene una identificación validada esa identificación validada tiene que hacerse forzosamente por en el caso de bacterias una secuenciación una amplificación una PCR y una posterior secuenciación de un gen ribosomal que es el gen que produce el 16 que codifica el 16 SRNA y en el caso de las levaduras es otro gen también ribosomal que es el del 23S RNA con eso se considera a la unidad taxonómica debidamente validada o sea identificada sin sin ambigüedades acá es necesario decir que la secuenciación del gen ribosomal de los genes ribosomales son las los estándares de oro para la para la clasificación y la taxonomía de microorganismos si bien la secuenciación de los genes ribosomales son el estándar de oro para la clasificación y taxonomía de microorganismos existen algunos grupos taxonómicos dentro de las bacterias sobre todo que tienen algún rasgo de ambigüedad respecto de esto es decir se parecen tanto esos genes ribosomales se parecen tanto en cuanto a su secuencia nucleotídica que no pueden ser separadas las especies si hay ambigüedad taxonómica el microorganismo no alcanza el estatus QPS o sea si no se puede determinar exactamente qué microorganismo es no puede alcanzar el estatus QPS y después las últimas dos metodologías el RAPID y la PULFILGEL electroforesis la última es el estándar de oro para la determinación de la unidad funcional a nivel de CEPA no vamos a abundar en la metodología porque no tenemos mucho tiempo pero son metodologías moleculares que deberían estar o deben estar en el cuerpo acumulado de conocimiento acá les menciono esto está simplemente para mencionarles algunas pequeñas diferencias ¿de qué hablamos cuando hablamos de aislamiento microbiano? el aislamiento microbiano es el cultivo de una colonia primaria creciendo en un medio sólido no es lo mismo que una cepa ¿está bien? una cepa es una colección o un grupo de microorganismos de aislamientos que comparten ciertas características específicas dentro de una especie determinada de bacterias en este caso y que tiene ciertas características particulares diferentes de los miembros de la misma especie lo que Gerardo les acaba de decir de lo que Gerardo acaba de hablar es de un grupo particular dentro de un gran grupo que son las Echerichia colis algunas tienen unas características fenotípicas fenotípicas que son esas características serológicas esos serogrupos prevalentes en los distintos países que determinan que esos microorganismos constituyan una cepa y un clon o un grupo clonal de aislamiento son aquellos microorganismos que proceden de un ancestro común y que se han reproducido por reproducción directa y también Gerardo mencionó en Gualeguaychú ¿no es cierto? la persistencia de algunos clones de Echerichias de determinados grupos serológicos como para clarificar un poquito y acá vemos algunas diferencias que existen entre el estatus de generalmente reconocido como seguro que otorga la FDA en los Estados Unidos y el estatus QPS que otorga la Unión Europea el estatus GRAS es un estatus amplio que abarca a todo tipo de aditivos alimentarios incluyendo microorganismos el estatus QPS es exclusivo para microorganismos o mejor dicho para agentes biológicos eso es importante la determinación del estatus GRAS se hace por panel de expertos de la propia FDA o un panel de expertos internos y el estatus QPS lo lleva a cabo la propia autoridad en seguridad alimentaria de la Unión Europea pero es más una herramienta interna es decir ¿quién eleva el pedido de calificación como presumiblemente seguro? son las unidades internas de la propia autoridad europea los que hacen la elevación del pedido los pedidos se hicieron hasta 2005 se podían hacer de manera espontánea por los involucrados digamos empresas o particulares involucrados en la producción de alimentos desde el año a partir del año 2005 y desde el año 2007 que se publicó la primera lista los pedidos los hace alguna de las unidades de la autoridad económica de la autoridad europea en seguridad alimentaria bueno vamos a revisar solamente las diferencias más marcadas si bien tanto el estatus GRAS como el estatus QPS se alcanzan en sentido estricto por un largo historial de uso o sea la condición inicial es un largo historial de uso para para el microorganismo en el estatus GRAS es particular para una cepa o sea lo que el estatus GRAS otorga es el reconocimiento de seguro o un proceso en el que está involucrado una especie y cepa bacteriana de esa especie en particular en cambio el listado de la comunidad económica europea de la unión europea perdón está además de basado en el en el en la historia de uso basado en la determinación de eso que llamamos unidad taxonómica que otra vez para las bacterias es la especie o sea es un listado de especies bacterianas de las que se presupone que todas sus cepas son inocuas por eso cada vez que se analiza si se encuentra una aunque sea una cepa de esa especie que no que presente algún grado de preocupación respecto de la seguridad como esto que decíamos determinantes de patogenicidad o resistencia a antibióticos transmisibles toda la especie queda fuera del estatus QPS y bueno y finalmente la diferencia más marcada es que se requiere cualquier particular digamos puede aplicar para que su microorganismo su cepa alcance el estatus GRAS y en el caso de la Unión Europea la herramienta es una herramienta interna ¿qué se tiene en cuenta? lo que esto es un poco digamos más explícito lo que se tiene en cuenta o sea acá simplemente simplemente he puesto esto para que ustedes vean quiénes son las unidades dentro de la EFSA que son capaces de presentar un microorganismo al estatus para que sea evaluado en cuanto a su estatus de inocuidad y que implica cada uno de lo que decíamos por ejemplo esa unidad que presenta al microorganismo al estatus para ser evaluado en cuanto a su inocuidad debe haber verificado que esté determinado a nivel de especie y de cepa previamente a nivel de especie y de cepa y que también se haya depositado en caso de ser posible un un aislamiento ahí sí es un aislamiento de ese microorganismo en particular en una colección de cultivos microbianos reconocida de manera internacional o sea que ese microorganismo esté a disponibilidad de quien lo requiere y sobre todo de las autoridades para poder ser reevaluado en cualquier momento no vamos a abundar mucho en esto fíjense que para algunos algunas digamos preocupaciones de seguridad recaen en microorganismos genéticamente modificados paulo va a hablar de eso más adelante así que no lo vamos a mencionar ahora y que es este es el diagrama de flujo de trabajo de nuestro comité del comité de peligro biológico sí lo que hace es cuando una de esas unidades de la EFSA manda un microorganismo para ser evaluado en cuanto a su estatus de inocuidad ese microorganismo automáticamente entra en lo que se llama una lista de notificación o sea la autoridad europea está obligada a notificar que tales microorganismos están en proceso de evaluación lo primero que se determina es la unidad taxonómica a la que pertenece ese microorganismo si la unidad taxonómica resulta que está previamente en una de las listas previas del estatus QPS las listas se van actualizando es decir los microorganismos los microorganismos pueden mantener o pueden perder su estatus QPS cuando pierden su estatus QPS cuando hay alguna preocupación de seguridad manifestada respecto de alguna cepa de esa especie en particular si no lo conservan y sigue estando en la famosa lista si el estatus si la unidad taxonómica ya estaba en las listas anteriores no hay reevaluación y va al nuevo apéndice de actualización ahora bien si la unidad taxonómica no estaba previamente en esa no era parte del estatus QPS la pregunta excluyente no se ve nada ahí pero créanme dice si se trata de una unidad taxonómica que sea un hongo filamentoso o un enterococcus los hongos filamentosos y los enterococcus lamentablemente están excluidos del estatus QPS los hongos filamentosos por dos cosas por la posibilidad de producción de metabolitos secundarios por algunas cepas de algunas especies y en segundo lugar por un grado importante de ambigüedad en cuanto a la clasificación taxonómica con reglas estrictas de los hongos filamentosos así que por el momento están excluidos y los enterococcus directamente porque hay cada vez más conocimiento acumulado respecto de la patogenicidad de una gran variedad de especies del género así que están excluidos si la respuesta es si o sea si la unidad taxonómica pertenece a este grupo de indeseables por el momento no 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 se incluye el microorganismo en la lista y eso va a un apéndice acá es importante decir lo que no está en el status QPS no quiere decir que no sea inocuo si quiere decir que va a tener una oportunidad más adelante si se cumplen estos parámetros que estamos analizando para alcanzar ese status digo no es nada personal con los filamentosos porque acá me están mirando porque vamos a hablar de filamentosos en dos minutos bien pero esto es lo que dicen los europeos que son muy estrictos bien si no se trata de una unidad taxonómica perteneciente a esos a esos dos grupos debe ser evaluada y la evaluación comienza con la lectura exhaustiva por parte del comité del cuerpo y el establecimiento o sea establece el cuerpo de conocimiento respecto de esa unidad taxonómica y va al listado final este diagramita de flujo nos muestra cuál es el derrotero de una unidad taxonómica a partir de la lista del 2013 la lista del 2013 se toma como tiempo cero el listado de estatus QPS del año 2013 publicado por la por la EFSA se toma como punto de partida si la unidad taxonómica está en ese listado QPS se revisa si hay un nuevo o sea el listado es una entidad viva digamos por decirlo de alguna manera muy dinámica cada seis meses el comité se reúne y re y mira de vuelta si hay algún posible criterio de seguridad que no estarían cumpliéndose por alguna de las cepas de todos los microorganismos del estatus si si algún criterio si hay alguna preocupación de seguridad se pueden establecer restricciones y aún así el microorganismo estar en el estatus QPS estas restricciones por ejemplo son ausencia siempre y cuando la cepa tenga ausencia de resistencia antibióticos de manera transmisible ausencia de determinantes de patogenicidad como producción de toxinas etcétera y eso se manifiesta como una nota al lado del microorganismo en el listado si bien eso puede ser así también se merecen notas al pie del listado los fines de uso o sea si el microorganismo si se habilita como QPS un microorganismo pueden habilitarse por ejemplo solo las cepas involucradas en la producción de un determinado aditivo es el caso de corinibacterium glutamicum el caso original y más específico que solo las cepas productoras involucradas en la producción de glutamato van a ser van a estar en el estatus QPS ¿cómo se distribuyen? y esto va a ser lo último ya porque si no nos vamos muy adelante hay varios grupos de microorganismos que están incluidos en los listados las bacterias gram positivas no esporulantes después cuando veamos la tablita vamos a ver que la mayoría son bacterias del ácido láctico especies de bacillus es decir bacterias gram positivas esporulantes usadas algunos como probióticos y otros en producción en control de plagas algunas bacterias gram negativas una gran variedad de especies de levaduras virus virus utilizados en la producción en la protección vegetal y virus de insectos que también indirectamente están involucrados en la producción vegetal ahí está la página donde pueden encontrar la última publicación del QPS y lo que les quería decir estas son no se ve porque lo puse mal creo pero son las bacterias gram positivas no esporulantes que forman parte del listado y es simplemente para ilustrarles que lo que les decía recién corine bacterium glutamicum tiene su notita al pie a la derecha ven que se alcanza el status el status QPS solamente aplica cuando la cepa es productora de glutamato y abajo están la mayoría de las bacterias del ácido láctico que han sido que tienen un uso muy reconocido a lo largo de muchísimos años que se miden en siglos en realidad que son reconocidamente seguras y que son completamente inocuas fíjense que siempre se catalogan especies bacterianas algunas consideraciones interesantes bueno Coccus oeni que es el microorganismo involucrado el principal microorganismo involucrado en un tipo secundario de fermentación en la industria vitivinícola es un microorganismo muy importante para la producción de características organolépticas junto con otras bacterias del ácido láctico de los vinos fue incorporado recién en el año 2009 al listado QPS y en esta última edición se incorporó Santomonacampestri que es una bacteria gram negativa que es también un patógeno de plantas pero el status QPS se alcanza solamente cuando el microorganismo está involucrado en la producción de gomas ánticas en el caso de los virus la unidad taxonómica de referencia es diferente es la familia si acá no tenemos especies o cepa y dos familias los potiviridae y los baculoviridae han sido incorporados a este status QPS y ambos están involucrados en protección vegetal en el año 2009 se consideraron también los bacteriofagos les había hablado al principio de bacteriofagos los bacteriofagos son virus de bacterias virus que suelen lizar bacterias el problema con los bacteriofagos por eso no están en el listado de QPS es que tienen como dos formas una dualidad dos formas de vida pueden hacer algunos ciclos de vida lisogénicos es decir incorporarse dentro del genoma de la bacteria y permanecer inactivo durante mucho tiempo o hacer el ciclo lítico y matar atacar a las bacterias así que eso derivó esa ductilidad digamos de los bacteriofagos derivó en la necesidad de un análisis caso por caso para cada uno de los bacteriofagos y hubo también algo de preocupación en el año 2009-2010 sobre la resistencia a antimicóticos de uso común en humanos en algunas cepas de levaduras con carácter QPS pero todas las cepas mantuvieron su estatus muchas gracias muchas gracias Lucrecia debo aclarar que cada vez que hablaba de hongos filamentosos me miraba y le quiero explicar por qué me miraba es porque trabajamos específicamente en tratar de darles un uso a los hongos filamentosos en la industria de los alimentos en nuestro grupo de investigación por eso me miraba cada vez que hablaba de los hongos si bien después vamos a hablar de los hongos también vamos a hablar de su aspecto negativo vamos a hablar de las micotoxinas así que bueno estamos complicados ahí bueno muchas gracias muy interesante tu disertación bueno a continuación escucharemos al doctor Paulo Mafia Paulo es licenciado en biotecnología con orientación genética molecular agresado a la Universidad Nacional de Quilmes es doctor en ciencias básicas y aplicadas de la Universidad Nacional de Quilmes el trabajo fue realizado en la facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires fue becario externo voz doctoral en el Instituto de Inmunología Inata y del Instituto Pasteur en Francia actualmente es investigador adjunto del CONICET profesor adjunto en nuestra casa es autor de diversos artículos científicos con referato internacional presentaciones a congresos y autor de una patente también escribió el libro es autor del libro Biotecnología en Argentina Desarrollo y Usos Sociales presenta un título que atrapa así que los invito a escucharlo bueno primero gracias por invitarme se escucha bien bueno ¿por qué le puse este título? porque a diferencia de las dos charlas anteriores que estuvieron súper interesantes y estuvieron excelentes en el tema de los transgénicos hay todo un factor que acá cuando uno habla de un OGM que es un organismo genéticamente modificado que puede ser una bacteria modificada quizás no tiene tanto impacto en la opinión pública y pasa como nos contó Lucrecia en una lista en donde tiene que ser evaluado junto con otros microorganismos en donde hay características científicas y técnicas que tienen que ser evaluadas con los organismos genéticamente modificados en particular con los transgénicos en el área vegetal pasa algo muy distinto y que quizás tendría que estar acá junto conmigo algún sociólogo o psicólogo social que nos comente un poco cómo se maneja la opinión pública que es el tipo de impacto que tienen las imágenes los grupos fundamentalistas de la ecología y demás sobre la opinión entonces ese tipo de presión social hace que la normativa legal es algo medio raro pero es así a diferencia de las otras dos donde los parámetros son científicos y técnicos acá vemos que y principalmente en Europa como dijo Lucrecia los europeos son muy rigurosos sí pero son también muy influenciables y vamos a ver las normativas más adelante sobre OGM que tienen en Europa totalmente influenciables por una opinión pública muy 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 fuerte grupos como Greenpeace allá en Europa tienen muchísima muchísima fuerza y no se manejan con criterios científicos en nada bien o sea no tendría ningún inconveniente en disertar con alguien de Greenpeace pero que traiga alguna realmente estudios científicos sobre ciertos OGM y estaríamos hablando en otros términos bien entonces bien lo primero que yo quería mostrarles para ver un poco a veces la incongruencia en ciertas normativas legales que hay en Europa y restrictiva con respecto a los OGM tiene que ver con la manipulación que venimos haciendo del genoma de los vegetales desde hace cientos de años bien este es un artículo de Plus Biology no lo inventé yo podemos ver cómo fue variando las diferentes tipos de maíz bien la mazorca desde sus comienzos hasta la actualidad bien y esto lo consiguió el hombre esto no es natural no es una selección natural que se fue dando bien en Mesoamérica y después los europeos lo continuaron no esto realmente es una selección totalmente artificial hecha por el hombre la gente fue seleccionando ciertas variedades descartando otras realizando polinizaciones realizando cruzamientos para obtener esto bien si esto lo hubiéramos obtenido en un laboratorio nos diríamos que estamos haciendo alimentos frankestern o alguna cosa bien y se hizo durante 300, 400 o 500 años bien la cantidad de genes distintos que vamos a encontrar en un choclo como este con respecto al original que estaba en la naturaleza son cientos o miles o sea nosotros el hombre cambió la genética de esto sin hacer ninguna transgénesis fuera del laboratorio bien esto para tener un poco la idea de que hoy en día los conceptos de lo que es natural y no es natural que a veces nos quieren hacer entender no sé qué ciertos grupos ecologistas es un poco difusa esta es la historia filogenética un poco del choclo que tenemos hoy en día también lo pueden ver este es un artículo también científico donde lo pueden buscar y van a ver que hasta hoy en día inclusive se conocen los marcadores moleculares que fuimos seleccionando sin saberlo antes de la aparición de la biología molecular el hombre fue seleccionando marcadores genéticos que tenían influencia en el fenotipo y descartando otros bien como y por cruce y selección cientos de miles de agricultores haciendo cruce y selección y algunos identificaban alguna variedad que les interesaba la cruzaban hasta obtener lo que el hombre quería lo que los agricultores querían o por lo menos el consumidor quizás necesitaba y podemos verlo claramente cuando hacemos genética molecular que hay ciertos genes que desaparecieron o se acallaron mientras que otros se potenciaron bien otra vez sin hacer ningún proceso de transgénesis in vitro bien entonces esto como introducción para que tengamos una idea un poco de esto se fue dando con todas las especies que hoy consumimos bien inclusive con el tomate no sé por qué cuando ustedes ponen transgénicos les aparece siempre un tomate siempre hay un tomate de hay un tomate pobre tomate se agarra con el tomate yo sé por qué es eso del tomate porque escuché a un ingeniero del INTA porque a mí también me generó la duda ¿por qué la gente se agarra con el tomate? el problema del tomate bueno y esta es la ahora les cuento un poco el problema del tomate esto como fue variando inclusive en tamaño el choclo ¿no? ¿por qué el tomate? yo busqué específicamente una foto que no estuviera el tomate porque pobre tomate bien porque el tomate hoy en día no sé si lo habrán consumido desde hoy en día a la verdurería dicen que no tiene gusto a nada que no tiene gusto a tomate el tomate de hace muchos años atrás era más rojo bueno lo que pasó es que no es ningún transgénico ni nada es una selección que se ha hecho durante muchísimos años ya debe hacer más de una década que se viene haciendo la vienen haciendo los productores de tomate para seleccionar cierto fenotipo para que el consumidor lo elija porque el consumidor elige por la vista entonces elige el tomate que sea lindo que sea rojo por fuera más o menos duro vistoso bien y no seleccionó marcadores moleculares para el gusto se seleccionó en función de la vista y eso es lo que tenemos hoy en día un tomate que no tiene gusto a tomate pero no es porque Monsanto hizo alguna cosa media extraña se seleccionó bien entonces otra vez tenemos una selección de ciertos genes en detrimento de otros totalmente artificial hecho por el hombre bien entonces a diferencia de las dos charlas que tuvimos recién en donde los cristerios son estrictamente técnicos científicos basados como dijo Lucrecia en bibliografía respaldatoria acá vamos a ver que por lo menos para la Unión Europea no o no tanto o poquito algunos van cambiando bien ¿por qué? porque vamos a ver que en la Unión Europea se considera las técnicas de biología molecular y ingeniería genética como potencialmente riesgosa o sea ya parte de la base que un transgénico por ser transgénico es potencialmente riesgoso o sea la misma variedad obtenida por cruce y selección con millones de genes distintos no es potencialmente riesgoso pero si cambiamos un gen en el laboratorio ya es potencialmente riesgoso es un concepto que no hay otra forma de a mi criterio de evaluarlo si no es por la opinión pública bien o sea la opinión pública hizo esa presión para que se tenga esa legislación eso no pasa acá en Argentina acá en Argentina y en Estados Unidos es otra la normativa bien entonces este es el tipo de cosas que ustedes van a encontrar cuando buscan en internet ¿ustedes qué les parece? ¿que tiene más influencia esto o los dos papers que yo les mostré antes? el de Nature y el de Plus Biology o sea nadie lee un Nature nadie lee un Plus Biology esto lo ven todos bien esto esto y esto es genial bien es el el Franken Food de la la chica que está comiendo el alimento ahí es un maíz BT ahora vamos a hablar del maíz BT que son los transgénicos y todos comiendo ahí eso que dice Monsanto y se están convirtiendo en Frankenstein Monsanto ya no existe más así que no sé a quién le van a pegar porque lo compró Bayer Crop Science así que se va a llamar Bayer con lo cual no sé le van a pegar a Bayer y bueno y así obviamente no voy a defender a Monsanto que es una multinacional y cualquier tipo de monopolio en cualquier tipo de industria es extremadamente riesgoso para la sociedad cualquier tipo de monopolio pero después más adelante vamos a ver que nosotros en Argentina también hemos desarrollado por lo menos dos transgénicos aprobados en el 2015 uno es una papa y el otro es un gender de resistencia hídrica en soja bien que lo hicimos acá entre el INTA CONICET hubo empresas argentinas lo cual eso es muy importante bien pero bueno como ven acá este tipo de cosas son los que tienen más peso y que impulsa por no decir presiona a los organismos que tienen que determinar la normativa legal a poner ciertos reparos que terminan siendo barreras bien ahora cuáles son según algunas organizaciones ecologistas cuáles son los efectos de los alimentos transgénicos en la salud y ahora vamos a ver y vamos a encontrar siempre lo mismo este tipo de cosas tras largas investigaciones experimentos y estudios se ha constatado hasta el momento los siguientes efectos negativos sobre la salud estas son todas cosas que van apareciendo por ahí y que son los que tienen al final influencia sobre los organismos de aparición de nuevas alergias y siempre mencionan el mismo el caso del maíz Starling en 2000 que ahora les voy a explicar que eso se sacó de circulación la aparición de genes de resistencia a los antibióticos bueno primero que todo que largas investigaciones experimentos y estudios es lo mismo que dicen los grupos que no se quieren vacunar que no quieren vacunar a los hijos que dicen que les da autismo bueno dicen lo mismo largas investigaciones experimentos y estudios y uno busca un tipo que quedó totalmente ya eliminado del grupo de científicos reconocidos que tiró ese tipo de afirmaciones un poco estrafalarias en experimentos totalmente comprobados que fueron mentiras ¿bien? entonces ese tipo de afirmaciones las largas investigaciones experimentos y estudios fíjense de donde vienen apanecciones de genes de resistencia a los antibióticos ahora vamos a ver más adelante el método de obtención aunque no vamos a adentrarnos demasiado pero el método de obtención de un transgénico involucra necesariamente por lo menos en la tecnología anterior con la que se obtuvieron la soja RR y el maíz BT que es el que estamos consumiendo hoy en día genes de resistencia en los plásmidos de resistencia a algunos antibióticos como genes marcadores para identificar o de selección mejor dicho para seleccionar ahí cuáles habían sido las bacterias o las células vegetales que habían sido tranfectadas eso queda después en la planta pero todavía no se vio que algún gen de la planta pase a la a la flora intestinal de las personas ni nada por el estilo dicen que hay un mayor incremento de la contaminación de los alimentos por un mayor uso de productos químicos en el proceso de cultivo esto no es esto no es exclusivo de los transgénicos eso tiene que ver con las malas prácticas agropecuarias que vamos a ver que eso no tiene que ver que el cultivo sea transgénico tanto sino con que las prácticas agropecuarias son desastrosas en algunos casos y que reducen la capacidad de fertilidad bueno ya esto en un experimento hecho con ratones se llegó a la conclusión que aquellos que se alimentaron con maíz modificado genéticamente fueron más fértiles en comparación con aquellos que comieron fueron menos fértiles con aquellos que comieron maíz natural una cosa un poco estrafalada no encontré ni siquiera el paper de eso a lo largo no se han podido establecer los riesgos de salud que pueden tener el consumo de alimentos transgénicos este último es el que se evalúa hasta inclusive lo dice la comisión de evaluación en Europa ellos lo toman esto no se ha podido establecer los riesgos a la salud que pueden tener el consumo de alimentos transgénicos en el largo plazo como no sabemos que puede pasar bueno por las dudas está prohibido o algo por el estilo esta slide la puse para que tengamos un poco en cuenta y fue también muy importante en la primera presentación donde nos mostraban un chico con síndrome urémico-molítico donde hoy en día las enfermedades causadas según la Organización Mundial de la Salud causadas por alimentos se estiman 2 millones de personas por año ninguno de todo esto es un transgénico hay enfermedades muy importantes causadas por alimentos que merecen la atención de todos nosotros como para que estar teniendo toda esta presión sobre los transgénicos como si fueran a matar a alguien todavía no se murió nadie y no sé si alguno haya tenido algún episodio de alergia alguna vez en su vida entonces según la Organización Mundial de la Salud hay tanta gente sufriendo problemas por cuestiones alimenticias que me pareció como para ponerlo un poco en el contexto uno de los problemas y esta la voy a pasar rápido pero uno de los problemas de la biotecnología y por qué se generó toda esta presión es porque en general la biotecnología agrícola y los transgénicos siempre estuvieron con el foco puesto en aumentar la productividad y reducir los costos no tanto en el consumidor no nos ofrecieron a los consumidores una ventaja a nosotros no nos dieron un alimento que tenga quizás más contenido de alguna vitamina o alguna proteína salvo algún ejemplo como un arroz que hicieron en un momento que se llama el Golden Rice que tenía alto contenido de vitamina A para países en Asia que tenían déficit de esta vitamina pero después en general los transgénicos están hechos para aumentar la productividad y reducir los costos y eso genera toda la idea de que bueno que en algunos casos es verdad que las grandes corporaciones están presionando por una cuestión económica es importante entender que el proceso de transgénesis también no somos los primeros que hacemos transgénesis bien la bacteria agrobacterium intumefaciens es la primera que hizo biotecnología y transgénesis es la que lo viene haciéndose millones de años bien lo que hicimos los biólogos moleculares en algunos casos fue repetir lo que ya hace es una bacteria que está en el suelo y que a través de una herida que se puede producir en la planta y que produce un quimiotractante la bacteria le transfiere parte de un ADN que está en un plásmido y se termina incorporando en el genoma de la planta bien en realidad de la célula vegetal lo que hace estos genes que la bacteria le introduce son producir hormonas para el crecimiento vegetal o sea se genera un callo en realidad lo podríamos mencionar como un tumor hace que las células vegetales empiecen a reproducir de manera descontrolada y hace que produzca su propio alimento o sea el alimento de agrobacterium o sea que la bacteria introduce un DNA en la célula vegetal y hace que esta célula vegetal se comience a reproducir y además que empiece a producir las opinas y las agrocinopinas que son justamente el alimento de la bacteria o sea las modifica para que empiecen a funcionar como su fábrica de alimento bien y lo podemos ver en cualquier planta que son este tipo de callos o tumores que andan dando vuelta por ahí lo podemos llegar a ver bien o sea que tampoco es que estamos haciendo algo que no existía antes en la naturaleza este es el tipo de plasmido que es el plasmidoti que tiene agrobacterium tumefaciens acá están en esta entre el left border y el right border que son el brazo izquierdo y el derecho están los genes que están involucrados en todo ese proceso que yo les mencioné y lo que hicieron los biólogos moleculares básicamente es cortar esto y acá pusieron los genes que queremos que se expresen con un promotor adecuado entonces agrobacterium tumefaciens lo que hacía era en vez de meterle los genes productores de su alimento estaba produciendo o le estábamos transfiriendo los genes que nosotros queríamos que se sobreexpresen en la planta bien hoy en día tenemos otras metodologías se sigue utilizando el sistema de plasmidoti se incorpora también la tecnología de shingang o partículas de oro con DNA pero lo que tenemos que saber quizás es que ya sea de una o de otra manera necesitábamos la tecnología para pasar de tener una célula vegetal en el laboratorio o un grupo de células vegetales a tener una plantita entera eso es una ingeniería de tejidos que también en los 90 se llegó a desarrollar por completo y podemos tener ya hoy en día una planta que sea toda totalmente transgénica es decir con su genoma modificado bien porque partimos de una sola célula vegetal modificada hay dos tipos de manipulaciones las que son aditivas o las que son sustractivas en las aditivas estamos introduciendo un gen que codifica una nueva función y en las sustractivas podemos llegar a bloquear algún gen en la planta bien hoy los transgénicos que tenemos en argentina que vamos a ver más adelante son dos principalmente en realidad son dos eventos que se fueron extendiendo uno que genera resistencia a glifosato y otro que sobreexpresa una proteína que es la proteína CRI de Bacillus thuringiensis que produce resistencia a las plagas en particular a los lepidópteros eso está en en maíz y en algodón lo vamos a ver pero también en algún momento no llegó acá a Argentina si se modificó un tomate una vez y creo que también por eso se lo achacan al tomate pero no salió mucho salió al principio al mercado después lo sacaron habían bloqueado un gen en el tomate eso fue en Estados Unidos por esta tecnología antisense en donde uno de los genes que estaba vinculado al proceso de maduración del tomate había sido bloqueado entonces lo que teníamos era un tomate que duraba un poco más de tiempo en la góndola del supermercado sin que se llegue a poner maduro bien ahora ahí le generábamos un problema a los que hablan del transgénico porque en realidad no estamos haciendo una transgénesis no estamos metiendo un ADN exógeno como puede ser en el maíz BT sino que estábamos modificando o bloqueando un gen que ya tenía la planta y no estamos agregando nada entonces modificaron inclusive un parrafito en alguna parte de la legislación para incluirlo también porque antes decíamos que era cualquier tipo de ADN que estuviera siendo manipulado e incorporado algún tipo de ADN foráneo cuando hicieron esto fueron para atrás porque lo que les molestaba era el proceso de biología molecular e ingeniería genética sobre plantas ¿bien? entonces ese es un poco lo que quizás se tendría que ir cambiando porque si no siempre le van a encontrar la vuelta para ir modificando la normativa para prohibir este tipo de cosas bien vamos a hablar un poco de lo que tenemos hoy en día en Argentina es uno de los tres países que más exporta transgénicos junto con Brasil y Estados Unidos el principal es la soja resistente a la herbicida glifosato que lo habrán escuchado un montón esta tecnología es de los 90 de principios de los 90 el glifosato lo que hace es el glifosato es una herbicida que se conoce desde los años 70 les aclaro que no hay patente ya para glifosato ya venció la patente venció hace un montón así que el negocio del ex Monsanto del difunto Monsanto ya no es hace mucho tiempo es la venta de glifosato y el glifosato se compra glifosato chino es como un genérico el glifosato bien lo mismo que la soja RR ya tampoco es necesario comprarse la Monsanto porque hay bolsa blanca de soja se lo compran por todos lados lo que hace el glifosato es inhibir una de las enzimas que está vinculado en un pathway o en un camino para la síntesis de ciertos aminoácidos que son esenciales bien entonces lo que hicieron en la década del 90 este es un grupo vinculado a Monsanto y otros no fue buscar otras enzimas que sean parecidas a la EPSPS y que eventualmente no estuviera inhibida por el glifosato pero que permitiera hacer el mismo trabajo enzimático que hacía la EPSPS y lo encontraron bien adivinen dónde lo encontraron en Agrobacterium en Agrobacterium Tumefacium bien en realidad de la familia Agrobacterium ahora la cepa que encontraron de Agrobacterium que tenía una enzima que realizaba el mismo proceso enzimático y que no era inhibida por glifosato ¿a dónde le parece que la fueron a buscar? justamente a las plantas productoras de glifosato bien y en una de las columnas alimentadas para los desechos de glifosato encontraron una enzima de Agrobacterium que era resistente al glifosato es decir que no le inhibía ni un poquito en general el glifosato no inhibe mucho o sea apenas inhibe un poquito las enzimas bacterianas que están vinculadas en este paso enzimático bien pero en esta pero en esta cepa en Agrobacterium que estaba acostumbrada que estaba adaptada a vivir en un lugar donde había constantemente glifosato se había adaptado porque había modificado ciertamente esta enzima que la hacía resistente al glifosato y eso fue lo que clonaron y metieron en el gen en el plasmidotí que después utilizaron para obtener la la soja RR bien entonces la soja RR lo que tiene justamente es esta enzima modificada son una serie de aminoácidos no es una enzima totalmente distinta es casi la misma enzima creo que es una asparagina 100 y otros aminoácidos más que están sustituidos esos aminoácidos por otros y la planta entonces es resistente al glifosato obviamente en ciertas concentraciones eso es otra cuestión bien cuando se usa glifosato durante muchísimo tiempo empieza a haber resistencia resistencia a las plantas resistencia de las malas hierbas y demás y esa es la Roundup Ready que hoy deben haber escuchado por eso es la soja RR porque viene por Roundup Ready que es la original de Monsanto hoy en Argentina el 100% de la soja es 100% es transgénica bien como ustedes deben haber escuchado la soja que se vende en Argentina transgénica ya no la vende ni siquiera Monsanto sino que la venden entre productores porque el productor después de que cosecha su propio poroto de soja deja una parte la mete en una bolsa que se llama bolsa blanca y se vende eso creo que no es legal no soy ingeniero agrónomo pero no es legal pero se hizo por todos lados y se viene haciendo desde hace muchísimos años con lo cual tampoco el negocio de Monsanto pasa por vender soja porque la soja se vende así bien y el otro evento molecular que tenemos hoy en día es el de resistencia a plagas bien es el famoso maíz BT BT viene de Bacillus tringensis que es la bacteria de la cual se obtuvo el gen que expresa la proteína CRI CRI viene de cristal que es una proteína que tiene en los cuerpos esporales y para esporales esta bacteria cuando esporula obviamente y que es tóxico para lepidópteros hay otras cepas de Bacillus tringensis que tiene otros cristales que son tóxicos para dípteros bien como el Bacillus tringensis que se usa para el tratamiento de aguas para las larvas de mosquitos de la edes bien y que se viene utilizando hace muchísimos años esto se conoce hace más de 50 años que Bacillus tringensis produce un cristal que es tóxico y cuando decimos que es tóxico es muy específico es decir no afecta a otros insectos inclusive no afecta tampoco al humano y se viene usando desde hace muchísimo tiempo en por ejemplo bueno en el tema de mosquitos utilizarlo como spray sobre espejos de aguas para que la larga del mosquito cuando come los cuerpos para esporales o esporales de Bacillus tringensis se muera y también se usaba antes las soluciones industriales producidas por biotecnología a gran escala de Bacillus tringensis para hacer spray sobre cultivos y el spray sobre cultivos también tenía un efecto porque cuando la oruga comía las hojas en las cuales se había depositado esporas y cristales de Bacillus tringensis también se moría bien era como un control de plagas pero bastante más ecológico bien ahora como pasamos de que sea ecológico a que estar en la mira de los ecologistas bueno en el momento en que obtuvimos el gen y lo sobreexpresamos en planta bien ahí ya pasamos cruzamos la línea y somos enemigo de la ecología bien pero el maíz digamos la tecnología para sobreexpresar BT en plantas está en maíz y la podemos encontrar en algodón y el 90% de algodón que se produce en Argentina también es transgénico bien bien ¿qué es lo que ¿qué es lo que se obtuvo con esto? bueno en principio que supuestamente y digo supuestamente porque las prácticas agropecuarias a veces no van de la mano de la biotecnología sino que van de la mano de las prácticas agropecuarias que tenemos en Argentina que pueden ser de todo tipo se deberían usar menos pesticidas al tener una planta transgénica como en este caso en el cual sobreexpresa una proteína de Bacillus Tringensis ¿bien? esa proteína que vimos la de Bacillus Tringensis es la que se achaca en el famoso caso del maíz Starling en el año 2000 que generó alergia en no sé en alguna persona y entonces la FDA en Estados Unidos lo había probado nada más para alimento para ganado y eventualmente lo encontraron también en alimentos para seres humanos lo cual lo sacaron de circulación digamos ¿por qué? por ser potencialmente un alergeno pero no era esta proteína de Bt sino que eran diferentes variantes de proteína de Bt igualmente no se estuvo registrado que hubiera casos de alergia comprobados ni masivos ni nada probablemente alguna persona ya tenía un brote alérgico y se lo achacaron a esto que también es difícil identificarlo y bueno y lo sacaron de circulación pero bueno lo importante es saber que desde hace muchos años que venimos consumiendo transgénicos ¿bien? toda la soja que se produce en Argentina desde el año 2002 y casi y prácticamente todo el maíz y el algodón que se produce ya desde el año 2010 hasta esta parte es transgénico ¿bien? o sea que los efectos que a largo plazo puede traer el consumo de transgénicos bueno lo tenemos acá ¿bien? o sea no sé capaz que alguno haya comido algo con aceite de soja o hemos comido maíz o nos hemos vestido con alguna ropa de algodón producida acá ¿bien? también tenemos y esto se los mencionaba antes Argentina autoriza nuevos transgénicos desarrollados localmente ¿bien? es la soja tolerante a la sequía creada por la empresa argentina INDEAR y que es una tecnología desarrollada por el grupo de trabajo conjunto público-privado que conduce la doctora Raquel Chan de la Universidad Nacional de Litoral e investigadora del CONICET eso se aprobó en el 2015 ahora vamos a ver qué es lo que pide la Conavia en general para probar un transgénico un transgénico tampoco o sea un cultivo transgénico necesita una serie de requerimientos de pasar una serie de requerimientos que llevan años ¿bien? no se puede largar un transgénico de la misma manera no se puede largar a campo una especie exótica y ese es el punto que quizás tenemos que tener en cuenta pero como esta es una charla de seguridad en alimentos no tanto de ecología porque el problema que sí podemos llegar a tener y que podemos discutir con el tema de los transgénicos es más de tipo ecológico porque la transferencia horizontal de genes entre un transgénico y un no transgénico existe la invasión quizás de un cultivo como puede ser la soja produciendo un monocultivo en el país también existe pero son problemas de otra índole no tanto de la seguridad alimentaria para los consumidores ¿bien? o sea que para hablar de ese tema tendríamos que estar en una parte de vista de la ecología de las poblaciones la ecología digamos el desmonte que se puede producir por el uso o por la iniciativa de los productores a cultivar soja y demás bien y lo otro es una papa resistente al virus PBI que es una tecnología desarrollada por investigadores del Ingevi del Conicet un conocido de la casa que es Fernando Bravo Alejandro Mentaberri y esta la empresa vinculada es Tecnoplan que es una subsidiaria del grupo Sidus para que veamos que no solamente las multinacionales son las que producen transgénicos sino que en Argentina desde hace años tenemos la tecnología para llevar adelante el desarrollo de transgénicos y hasta el estadio de la aprobación por la Conavia que eso fue en el 2015 bien 5 minutos ok bien entonces a nivel de de normativa que es en Argentina no es el cultivo el que recibe la autorización sino el evento de transformación genética simplemente se llama evento entonces el evento es una recombinación inserción particular de ADN ocurrida en una célula vegetal a partir de la cual se originó la planta transgénica bien eso es para ver alguna diferencia con la normativa europea y la Conavia es el organismo que tiene que establecer estos estándares en donde define como evento la inserción en el genoma vegetal en forma estable y conjunta de uno o más genes o secuencias de ADN que forman parte de una construcción genética definida bien y los eventos de transformación son únicos y difieren en los elementos y genes insertados los sitios de inserción el genoma de planta el número de copias bueno la cuestión es que al definir que lo que se está aprobando es el evento de transformación genética que es la construcción genética que yo tengo insertada en un genoma vegetal determinado lo que me permite a mí como productor quizás es que si yo a partir de mi planta transgénica que ya ha sido aprobada mi soja transgénica obtengo después variedades de esa soja transgénica adaptadas por cruza y selección bien a diferentes ambientes bueno las otras también estarían aprobadas bien no tengo que pasar de vuelta por todo el organismo de evaluación y también lo que puedo hacer es cruzar una soja transgénica aprobada con resistencia a herbicida con otra que es resistente a plagas bien que sobre expresa CRI bueno entonces yo las cruzo por cruza y selección normal y tengo una soja doble híbrido es decir obtengo una soja por ejemplo que tiene las dos resistencias al herbicida y a la plaga bien y eso también estaría aprobado bien por la por la comisión argentina para los organismos vegetales genéticamente modificados se analiza en la Conavia seguridad para el agroecosistema ve inocuidad alimentaria para consumo humano y animal e impactos productivos y comerciales de su liberación a gran escala bien bueno esto es lo que está en Estados Unidos lo vamos a pasar porque no tenemos tiempo entonces ya en la Comunidad Económica Europea prima un poco otra visión ya uno de los autores que es Miller ya en el 95 lo decía él se preguntaba si inexorablemente cabe preguntarse si existe algo intrínsecamente distinto o especial en la ingeniería genética que justifique que tenga que evaluarse aparte recurriendo a un nuevo paradigma distinto del usado para calibrar riesgo en otros casos como la Comunidad Económica Europea evalúa distinto a un transgénico del otro ya desde el 95 que se vienen preguntando un poco esto entonces en la vamos a pasar porque si no no terminamos más entonces la legislación europea sigue rigiéndose en el momento actual por el paradigma de evaluación de la técnica potencialmente riesgosa ¿bien? no todos porque todos los años veo que algún país hace algún avance en este tema y no todos están pero en general se vienen manejando con esto ¿no? es una filosofía implícita de la directiva 90-220 sobre liberación deliberada de organismos genéticamente modificados ¿bien? es decir que lo que evalúa la 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 Comisión Europea la legislación europea no es el organismo en sí o sea es el organismo en sí pero además de eso es la técnica que se usó para obtenerlo ¿bien? y suceden cosas un poco extrañas por lo menos a mi punto de vista como que es más fácil y la normativa legal es mucho más laxa y está permitido obtener mutantes por irradiación y por agentes mutagénicos y después seleccionarlo en función del fenotipo que yo quiero que obtener un transgénico entonces si es una técnica que se usa hace muchísimos años y irradiar el germoplasma o brindarle a algún agente mutagénico para generar mutaciones al azar que pueden ser en millones de genes en algunos en poquitos y después plantarlo y ver si alguno tiene el genotipo que yo quiero y eso está permitido acá también y es una forma que se viene haciendo hace muchos años y sobre la que ningún grupo de colegistas dice nada al contrario lo aprueban porque dice que no se está haciendo ninguna modificación in vitro del genoma y eso puede generar modificaciones en el genoma en muchísimos lugares del genoma que ni siquiera sabemos eso sí y en todo caso podríamos discutir que nos estaría generando la duda de si puede llegar a tener a largo plazo algún tipo de algún tipo de consecuencia ¿bien? pero eso sí está permitido para extraer el genoma hacer una modificación volver a introducirlo eso es como que tiene que pasar por esta directiva con lo cual ya probablemente no nos estemos aprobando ¿bien? y bueno bueno muchas gracias rápido bueno 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 gracias imagino que este tema despertará muchas preguntas así que estate atento a eso vamos a dar comienzo a la última disertación de esta mesa a cargo de Alfonsina Moabro Alfonsina Moabro es ingeniera de alimentos en la Universidad Nacional de Quilmes especialista en calidad industrial de los alimentos egresada de la Universidad Nacional de San Martín Instituto Nacional de Tecnología Industrial y Quality Management de la Asociación Alemana para la Calidad se desempeñó en el área privada como responsable de laboratorios de análisis microbiológicos de alimentos actualmente es docente de nuestra casa dictando las materias toxicología de alimentos y biotecnología de alimentos asimismo es becaria doctoral del CONICET participa en grupos de trabajo en IRAM y en la Asociación Argentina de Microbiología y es para mí un placer compartir todos los días de mi actividad científica con ella avance adelante buen día bueno gracias por la presentación disculpen si hablo un poquito rápido la idea es tratar no estar tan ajustados con el programa el tema que vamos a tratar es micotoxinas en la cadena agroalimentaria cuáles son sus implicancias y los métodos de detección bueno en principio para hablar de micotoxinas es necesario que nos situemos y que sepamos un poquito de los organismos que la generan los organismos generadores de micotoxinas son los hongos filamentosos de los cuales ya Lucrecia habló un poquito y junto con las levaduras y las setas o los hongos macroscópicos los vacidomisetes son los que conforman el reino fungi son organismos eucariotas sin clorofila y heterótrofos es decir que tienen capacidad de degradar la materia prima para obtener sus nutrientes y la energía son filamentosos es decir están conformados por un micelio que tiene ciertos filamentos esos filamentos tienen la denominación de ifas y estas ifas tienen la característica de estar conformadas por quitina la quitina es la sustancia que conforma el exoesqueleto de los escarabajos si les resulta más conocida y esa rigidez que le confiere el escarabajo también la atribuye a las ifas esto ha hecho que los hongos filamentosos puedan colonizar muchos sustratos desde los más blandos hasta los más duros por ejemplo madera su nutrición es absortiva es decir tienen enzimas exoenzimas que lo que hacen es degradar la materia orgánica y esas moléculas de menor tamaño tienen la capacidad de absorberla luego su reproducción es asexual y en ciertas especies y en ciertas condiciones puede estar tanto sexual y asexual y son microorganismos aerobios necesitan el oxígeno para sobrevivir y hay condiciones donde cierta tensión de oxígeno es suficiente para que ellos sobrevivan y esto es un hecho a tener en cuenta en la industria alimenticia donde pequeñas fisuras en los envases o la permeabilidad en el envase es crítico a la hora de que haya o no crecimiento fúngico bueno como dijimos tienen la capacidad de colonizar muchos sustratos esto ha hecho que sea realmente exitoso su colonización y que tenga una distribución cosmopolita en toda la naturaleza entonces ahora estamos en condiciones de definir las micotoxinas y las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por estos hongos filamentosos para que sean micotoxinas deben producir un efecto tóxico a bajas concentraciones en vertebrados y en el resto de los animales y la forma de administración debe ser una ruta natural son compuestos de bajo peso molecular que tienen diversas estructuras muy complejas y esto le confiere cierta estabilidad tanto a agentes químicos como físicos y también a los procesos alimenticios no induce una respuesta en el sistema inmune humano por lo tanto es bastante difícil detectarlos biológicamente las enfermedades que producen las micotoxinas se llaman micotoxicosis no sé si se llega a ver bien ahí y esta micotoxicosis puede ser primaria en el caso que el humano la adquiera consumiendo directamente los alimentos contaminados o bien puede ser secundaria si el hombre lo adquirió consumiendo por ejemplo carne, huevo, leche que vienen de animales que han consumido el alimento contaminado los efectos tóxicos básicamente los podemos dividir en agudos y crónicos la toxicidad aguda es fácilmente distinguible por la intensidad de los síntomas y se da en el momento entonces uno puede identificar el alimento afectado y la toxina que está involucrada y esta toxicidad básicamente produce efectos a nivel hepático y en casos extremos puede producir la muerte en otras condiciones puede producir la interferencia en la síntesis de proteína y esto produce sensibilidad en piel y necrosis tisular y inmunodeficiencia otras pueden ser neurotóxicas y lo que queremos señalar es que la toxicidad aguda raramente se implica a los humanos básicamente en animales luego la toxicidad a largo plazo la toxicidad crónica es difícil de diagnosticarla suele confundirse con otras enfermedades y básicamente esto nos hace que no tengamos datos epidemiológicos de este tipo de toxicidad lo que producen es cáncer y especialmente cáncer de hígado y también puede producir problemas en la replicación de ADN efectos mutagénicos o teratogénicos es decir problemas congénitos en el feto durante su formación esta es la clasificación según la agencia internacional de investigación del cáncer donde clasifica las micotoxinas según su potencialidad carcinogénica la clasificación se da en 5 grupos 1, 2A, 2B, 3 y 4 el primer grupo es el más tóxico y es el que produce la gente está considerado como carcinogénico para el humano en este grupo podemos ubicar a la aflatoxina después vamos a ver cuáles son las micotoxinas pero la aflatoxina B1 es la más tóxica luego a medida que vamos bajando en esta clasificación va a ir disminuyendo su potencialidad carcinogénica en función de la evidencia que haya de cuán cancerígeno es en humanos y animales las micotoxinas afectan a todas las especies animales pero básicamente las más sensibles son los cerdos las aves y los rumiantes básicamente va a depender entonces de la especie animal de la micotoxina que estemos hablando y a manera comparativa vamos a tratar la aflatoxina cómo influyen en estas tres especies en cerdos la aflatoxina va a producir una disminución en el crecimiento del animal y afecta básicamente el hígado por lo que se produce ectericia y esto repercute en una coloración amarillenta en toda la piel del animal y también en la grasa y en demás órganos en las aves repercute básicamente en la digestión del alimento esto se evidencia en la materia fecal cuando se ven pedacitos del alimento balanceado que no llegaron a ser digeridos también va a impactar en la palidez de las mucosidades y de las patas porque no se logra asimilar los carotenoides de la dieta y esto es conocido como el síndrome de la palidez de ave por eso la aflatoxina la aflatoxicosis se denomina de esa forma y es muy importante el impacto que tiene en la merma de producción de huevos y en el tamaño de los huevos respecto a los rumiantes estos tienen una mayor resistencia a las aflatoxinas y se cree que esa resistencia está asociada a la presencia de protozoos y de bacterias del rumen más allá de eso también produce incidencia en la baja en el bajo crecimiento de los animales y esto puede impactar también en los terneros lactantes donde la aflatoxina después vamos a verlo más adelante pero se puede excretar en forma de la aflatoxina M1 entonces esto va a impactar en los terneros pero también es importante a nivel salud pública porque nosotros somos consumidores de la leche también entonces a partir de todo esto podemos concluir que realmente el impacto de las micotoxinas es de alta injerencia en todo lo que es económico y en salud pública se dan muchas pérdidas económicas por este tipo de intoxicación los mos los hongos filamentosos identificados son más de 100.000 de los cuales aproximadamente 500 se creen potencialmente toxicogénicos pero las principales micotoxinas son el fusarium perdón los principales géneros productores de micotoxina son fusarium alternaria penicillium y aspergillus no se ve muy bien la foto pero básicamente fusarium existen distintas especies de fusarium que son patógenos destructivos de los cultivos a nivel campo y también penicillium y aspergillus pueden estar en campo pero básicamente es asociado a los granos en estadio de almacenamiento perdón en este cuadro lo que hacemos es resumir estas principales micotoxinas involucradas tenemos la aflatoxina cratoxina serelenona tricotecina y fumonicina traté de resumir lo más posible dentro de lo que es aflatoxina tenemos 20 componentes básicamente pero los más importantes son los grupos B y G la letra B y G se da por la identificación en base a la fluorescencia en UV la vez de blue de azul y AG de green está principalmente producida por el género aspergillus flavus parasiticus y nomius su efecto es a nivel hígado y es cancerígena y básicamente afecta nueces maní maíz semilla de algodón y también es excretada por leche en forma de aflatoxina M1 respecto a la cratoxina es producida por géneros aspergillus y penicillium básicamente aspergillus sucrácidus penicillium verrucosum y aspergillus carbonarius tiene un efecto a nivel riñón y los alimentos involucrados son los que están en zonas tropicales ya que resisten el sol el secado por eso entonces el café y el vino son los alimentos que básicamente se identifican con esta micotoxina cialelenona es producida por fusarium graminarium tiene un efecto estrogénico es decir va a ser un desbalance hormonal y esto va a impactar en abortos e infertilidad de los animales y básicamente lo encontraremos en el maíz respecto a los tricotes senos se conocen más de 75 componentes tóxicos pero los más conocidos son el don y el nir son producidos por fusarium graminarium y básicamente lo que hace es inhibir la síntesis proteína y producir necrosis celular esto lo vamos a encontrar en el trigo y otros cereales y las fumonicinas hay identificadas más de 8 componentes pero los más importantes son B1, B2 y B3 producidos por fusarium en verticiloide y el efecto tóxico va a ser variable en función de la especie animal y la dosis pero la enfermedad más estudiada es la LEM la leucoencefalop hacia de quina que se caracteriza por producir una licuación de la materia blanca de nequinos bien básicamente es imposible evitar el crecimiento de hongos a nivel campo lo que tenemos que saber es que se tienen que dar ciertas condiciones para que el hongo crezca y entonces es importante tener controlados los factores que pueden influir en ese crecimiento los factores que pueden influir son a nivel genético respecto a la sensibilidad o no de estos hongos a nivel físicos químicos y biológicos físicos podemos nombrar las condiciones de humedad temperatura los daños mecánicos acá es importante que mantener la integridad del cultivo y del grano cuanto más afectado esté su integridad física si está raspado roto eso va a ser lo más sensible más susceptible a la contaminación con hongos a nivel químico también tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de gases de oxígenos y los sustratos minerales y biológicos o morfológicos por ejemplo si tenemos un choclo su chala está rota y no la protege ese choclo va a estar más susceptible también a la incidencia de la susceptibilidad de los hongos es importante que tengamos en cuenta que la presencia del hongo no implica necesariamente que esté presente la micotoxina y a su vez que no esté el hongo no quiere decirnos que no esté la micotoxina ese hongo puede verse muerto pero la micotoxina que es más resistente puede estar presente entonces esto nos da la importancia de que estemos atentos en toda la cadena productiva justamente por esa condición de que los hongos tienen alta capacidad de adaptación y en cualquier momento puede proliferar es imprescindible tener un efecto precautorio y prevenir su crecimiento tanto a nivel campo almacenamiento como industrial entonces hay que practicar planes de control estrictos y también aplicar las normas de seguridad la FAO considera que alrededor del 25% de las cosechas anuales mundiales está contaminada por micotoxinas y entonces esto nos da un parámetro de cuán importante es de que prevengamos desde el inicio el crecimiento de los hongos y por lo tanto la posible aparición de micotoxinas esto era para ilustrarles un poquito cuáles son las problemáticas quizás actuales en Argentina básicamente estos metabolitos secundarios van a resurgir cuando el hongo está en condiciones de estrés este estrés puede ser un estrés hídrico por ejemplo un estrés térmico y por ejemplo las inundaciones que están azotando nuestro país actualmente es un indicador de que estos granos van a estar muy susceptibles a la contaminación de hongos por eso me parece interesante mostrárselos y hay un interés ya sea por organismos como el INTA o de investigación en tratar estos temas y estar alertas por otro lado quería mostrarles que es intensa el trabajo en Argentina respecto a esta temática y por ejemplo gente del INTA de Pergamino tiene el interés de generar un plan donde se pueda concentrar la información de los territorios de la Argentina donde se vea que micotoxinas proliferan y también tratar de controlar esta temática a nivel de investigación también los científicos argentinos están muy comprometidos con el tema y están continuamente estudiando la temática y tratando de ver soluciones o alternativas para su aplicación el Códex Alimentarius lo que hizo es como vimos desde el inicio de la cadena productiva es importante prevenir el Códex Alimentarius lo que hizo fue imprimir un documento donde da las recomendaciones para la reducción y el control de la aparición de micotoxinas en cereales y en esta podemos ver un punteo por ejemplo aplicar buenas prácticas agrícolas seleccionar los cultivos que sean resistentes a hongos mantener la limpieza durante todo el almacenamiento y también en los comederos de animales mantener las condiciones como dijimos habían parámetros físicos que van a influir como la actividad de agua la humedad relativa y la temperatura mantener estas condiciones controladas y realizar un análisis frecuente de los alimentos bajo un plan de muestreo adecuado en el caso de que los cultivos se hayan contaminado hay métodos físicos y químicos que nos pueden permitir disminuir esa carga de la micotoxina como métodos físicos podemos acudir a procesos térmicos un ejemplo es por ejemplo el tostado del maní donde se ha reducido la cantidad de flotoxina también podemos acudir a radiación la radiación UV aplicada por ejemplo en leche pasteurizada redujo en 50% la flotoxina M1 y también a nivel químico podemos acudir a amoníaco en su forma gaseosa o acuosa o a metabisulfito de sodio pero se ha visto que estos repercuten en las propiedades organolépticas y nutritivas del alimento entonces una opción que se encontró es el ozono que repercute menos en estas características pero también es menos efectivo no existe el perfecto y otra cosa que podemos aplicar es el uso de secuestrantes el tema de los secuestrantes ha sido tema de mucha investigación sigue siendo lo de investigación y está siendo aplicado masivamente el objetivo es que estos secuestrantes tengan cierta afinidad con las micotoxinas se unan a ellas y hacen que no sean absorbidas en el tracto gastrointestinal entonces van a ser excretadas por la materia fecal secuestrantes disponibles los hay del tipo inorgánicos y orgánicos los inorgánicos forman a partir de polímeros de base de sílice mientras que los orgánicos a partir de fuentes de plantas fibrosas bueno acá tienen una lista de ejemplos de cada uno pero estas son las marcas comerciales de los inorgánicos y lo importante a nivel orgánico es que por ejemplo podemos aplicar el uso de bacterias algunas bacterias las nombro lucrecia pero bueno es importante esta aplicación de gran interés lo que tenemos que tener en cuenta es que no existe un secuestrante universal excelente o sea dependerá de en qué especie se aplique con qué micotoxina tengamos el interés y bueno se verá el alcance específico de cada uno respecto a la normativa los límites permitidos para micotoxinas en el código alimentario argentino respeta obviamente lo que dice el MERCOSUR pero coincide el MERCOSUR no tiene mayores exigencias y está reglamentado para aflatoxina aflatoxina en leche en maíz y en maní no suena pero bueno ustedes igual después van a tener disponibles estas presentaciones después van a poder ver más tranquilos acá lo que quería mostrarles es a nivel mundial cuál es la discordancia que hay entre países básicamente me costó mucho encontrar actualizaciones a nivel reglamentario hay un compilado de las regulaciones mundiales que se le hizo la FAO en el 2002 que está muy bueno porque es muy completo aparece en todos los países todas las micotoxinas y todos los alimentos involucrados pero luego de ese año la actualización es muy escasa y básicamente la Unión Europea es la que más ha trabajado en esto ha hecho una actualización en el 2006 luego en el 2010 y después en el 2012 y 2015 hizo pequeños aportes donde especifica algunos alimentos bueno ahí no se ve pero en el 2012 incorporó los higos secos que acá quizás no consumimos mucho pero en Europa sí y después en el 2015 la aplicación de las especias pero bueno básicamente mostrarles que hay bastante controversias a nivel mundial que no está unificado no hay una armonización global y esto lleva obviamente a países como el nuestro que son agroexportadores que tengamos que respetar estar alertas a estos diferentes límites tener los métodos analíticos que lleguen a esos límites de detección y bueno bueno y para poder medir estas micotoxinas es necesario conocer sobre los métodos de medición ¿sí? entonces respecto al análisis de las micotoxinas tenemos que tener en cuenta que hay en principio un muestreo que es muy importante ahora vamos a ver por qué luego tenemos que tener la preparación preparar la muestra para las condiciones de análisis y finalmente el análisis en sí que ahí no se ve nada pero consiste en una extracción purificación la separación y la detección ahora vamos a detallarlo el muestreo básicamente tiene como objetivo obtener una muestra representativa del lote ¿sí? y es en el momento donde mayor posibilidad de error tenemos en el análisis ¿por qué? porque es muy difícil obviamente obtener una muestra representativa este muestreo puede ser por forma estática o dinámica estática nos referimos a donde el lote está quieto ¿sí? entonces por ejemplo hay una persona ahí sacando con un dispositivo en distintos puntos hay distintas resoluciones disponibles para distintos tipos de alimentos y cómo debe ser el muestreo ¿sí? entonces a esto hay que tener un plan de muestreo adecuado y de esa forma obtener la muestra global que de luego se va a analizar o bien puede ser a partir de muestreos dinámicos donde el lote está en movimiento ¿sí? entonces eso hace que haya una mayor homogeneidad y sea más representativo también en el dinámico puede ser el muestreo manual o automático a partir de esa muestra global se obtienen sus muestras para que sean más fáciles manipularlas en el laboratorio estas muestras deben lograr esa homogeneidad entonces tiene que ser bien mezclado y luego se van a preparar reduciendo su tamaño por medio de un molino y tamaño a escala laboratorio y luego pasará por tamices de distintos diámetros una vez lista la muestra se va a hacer el análisis propiamente en este caso tiene distintas etapas en principio la extracción la idea es separar las micotoxinas solubles de los compuestos insolubles y se va a realizar a través de homogeneizadores y podemos usar disolventes polares básicamente y distintas sustancias para facilitar la extracción de ciertas sustancias por ejemplo de componentes clorofílicos pigmentos cloríficos usamos carbonato cúplico y otros dependiendo del alimento en cuestión se usarán distintas aditivos o compuestos luego le sigue la etapa de purificación en lo cual el objetivo es eliminar las sustancias del extracto que interfieran en el análisis y para eso tenemos distintas posibilidades o mecanismos disponibles tanto en el mercado como a nivel analítica tenemos la purificación líquido-líquido que básicamente lo vamos a usar para alimentos líquidos por ejemplo para la leche la desventaja es que es muy demandante de los analistas es difícil de automatizar y usamos mucha cantidad de solventes por otro lado tenemos la extracción en fase sólida el SP donde se usa un cartuchito y se carga ese cartucho con el extracto y luego se va a pasar el disolvente y después finalmente se va a eluir con un solvente la toxina bueno acá por cuestiones de tiempo no las voy a detallar pero tenemos la extracción de columna de intercambio iónico que se usa básicamente cuando la micotoxina se encuentra en una forma ionizada y las desventajas que pueden haber algunos componentes en el extracto que también están cargados de igual forma que la micotoxina y puede hacer una interferencia y después tenemos la extracción mediante columnas de inmunidad las IAC que lo que tienen es que es una alta especificidad y se obtienen productos de alta purificación para ya ser utilizados en HPLC que es la etapa siguiente las ventajas es que básicamente son muy caros son descartables y se tiene que haber un desarrollo previo para la obtención de anticuerpos para cada micotoxina luego viene la detección en la detección y separación tenemos distintos métodos analíticos es importante que tengamos en claro cuál es nuestro objetivo si el objetivo es a nivel investigación y revelar estructuras de nuevas micotoxinas tenemos por ejemplo espectrometría de NUBE y ER resonancia magnética técnicas biosintéticas ahora si lo que queremos es hacer un análisis de control y un análisis rutinario podemos aplicar las TLC métodos cromatográficos y inmunofinidad que ahora vamos a detallar y luego para análisis más completos donde necesitamos confirmación y obtener información extra hay distintos metodologías como GCE en masa básicamente lo que me interesaba mostrarles es cuál es la dinámica a nivel de análisis rutinario podemos clasificarlas en técnicas inmunológicas y técnicas cromatográficas dentro de las inmunológicas están las conocidas ELISA y también donde hay un soporte una membrana estos métodos se deben aplicar en muestras que están contaminadas naturalmente por eso para investigación no son adecuadas porque ya tendríamos que estar trabajando con diluciones de muestras y se pueden utilizar como método de screening rápido después vamos a detallarlas pero esto para la gente del campo para tener un screening en el momento es muy útil a nivel cromatográfico podemos tener el HPLC y el GC ahora no agregué pero quería mostrarles que la TLC la cromatografía en capa delgada es muy utilizada básicamente en países en desarrollo donde quizás no tienen el acceso a equipamientos tan caros como el HPLC o el GC pero es una técnica muy sencilla donde se pueden determinar muchas muestras a la vez y es sencillo de realizar y barato entonces los métodos cromatográficos básicamente se utilizan para confirmaciones y para tener información extra y en el caso de que no tengamos disponible un ELISA específico para esa micotoxina los métodos ELISA entonces se basan en el fundamento de que un anticuerpo se va a unir a esa estructura tridimensional de la micotoxina va a tener alta selectividad y especificidad y eso luego se va a someter a ciertas reacciones durante la reacción hay una reacción colorimétrica que es inversamente proporcional a la cantidad de micotoxina básicamente los ELISA utilizados para micotoxina son competidores y luego vamos a tener un resultado a ver un espectro con un filtro absorbente de 450 nanómetros se usa las ventajas que se usan pocos volúmenes de muestras generalmente no necesitan una purificación previa se pueden procesar muchas muestras a la vez tiene baja preparación técnica de los analistas es de rápida lectura y básicamente tienen alta especificidad la desventaja que puede tener sus costes asociados que esos kits tienen un vencimiento y que hay que evaluar la disponibilidad del kit para cada micotoxina si da un positivo es necesario confirmarlo por HPLC los inmunológicos basados en membrana son las tiritas los lateral flow no sé si lo conocen también para patógenos también se basa en una reacción antígeno anticuerpo y son tienen la gran ventaja que son bastante económicos son muy sencillos de aplicar rápidos y de alta estabilidad en el tiempo y son ideales para el trabajo en campo para un screening en campo y estos obviamente deben confirmarse por HPLC las técnicas cromatográficas entonces como dijimos tenemos el HPLC y el GC el HPLC entonces es el de mayor grado de automatización tienen inyectores automáticos puede tener derivatización en línea es rápido sensible reproducible exacto tiene mayor seguridad porque las muestras están en solución dan gran información sobre la muestra pero básicamente la desventaja es el costo del equipo y de su mantenimiento y el grado de preparación de los analistas y las muestras deben estar realmente purificadas el GC básicamente no se ha expandido mucho su uso en lo que es micotoxinas porque las toxinas no son volátiles entonces este se aplica básicamente para tricotes senos porque los tricotes senos carecen de fluorescencia no absorben las bandas del UV los líneas de detección son muy altos para HPLC y son fáciles de obtener derivados volátiles en el caso de que no sean volátiles las sustancias tenemos que derivatizar y luego se puede usar detectores de captura de electrones y de espectrofetría de masa en el caso que no se derivatice se usan detectores de ionización pero son menos sensibles que los anteriores lo bueno de estos métodos es que son métodos el GC es un método multienzima multitoxina es decir que podemos determinar distintas toxinas a la vez bueno y algo que me pareció interesante mostrarles es esta problemática que son las micotoxinas conjugadas las micotoxinas conjugadas son componentes derivadas de las micotoxinas pero que por características del entorno y genéticas han tenido cierta modificación entonces lo que sucede con ellas es que obviamente mantienen el grado de toxicidad entonces la estructura de la sustancia cambió entonces los métodos de análisis comunes comúnmente aplicados para micotoxinas los pasan de largo y este es un gran problema dentro de las micotoxinas conjugadas están las solubles y las inmovilizadas las solubles están directamente aptas para ser analizadas mientras que las inmovilizadas necesitan un tratamiento para liberarlas entonces todo esto hace que haya una subestimación del contenido de micotoxinas y es importante contemplarlo en futuras actualizaciones a nivel legislativo para tener en cuenta de informar micotoxinas totales tanto las parentales las que nosotros conocemos como las conjugadas que la acompañan y como conclusión entonces las micotoxinas representan un riesgo latente y es una problemática de nuestro país y realmente resulta un problema de inocuidad de alimentos tanto para el hombre como animales es importante fortalecer esfuerzos en toda la cadena de producción de alimentos desde el campo hasta la industria aplicar buenas prácticas agrícolas y también HACCP obtener muestreos representativos del lote esto es de alto impacto en la determinación en el análisis y actualmente existen diversos métodos para la detección de micotoxinas se verá el alcance de cada uno el interés y el objetivo en nuestro caso y habría que establecer límites legales para contemplar también a las micotoxinas conjugadas bueno ese es un paneo general de las micotoxinas rápido espero que haya sido claro y gracias bueno es hora entonces de dar lugar a las preguntas inquietudes les acercamos un regalito a las disertantes mercedes 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 estará entonces pudiendo atender esas inquietudes nadie tiene una pregunta para hacer no hay ninguna pregunta bueno la primera pregunta dice la presencia de gorgojos en harinas y otros es causa del uso de pocos pesticidas o porque aparecen gorgojos cuando las condiciones de temperatura aumentan dirigido a a paulo paulo es para vos no vanese en realidad pregunté yo porque cuando tenías que ser vos Roxana me surgió la inquietud personal porque cuando él hablaba de los organismos genéticamente modificados y los pesticidas había como una a lo mejor había una relación es algo que me acordé y me generó la duda ahora si no lo saben está todo bien voy a seguir dudando sigamos dudando porque los gorgojos de hecho la harina el trigo que tenemos no es transgénico la harina no es transgénico pero como inocuidad también porque si vos compras un producto y aparecen esas cosas o sea uno la duda cuál no sé pero no pero digamos no la harina y el gorgojo me superan bueno pasamos a otra pregunta acá hay una pregunta interesante dice si bien Senasa no tiene laboratorio acreditado o laboratorio Senasa aclaro si tiene laboratorio el laboratorio de Senasa es Martínez el laboratorio está acreditado yo cuando me refería a laboratorios oficiales me refería a jurisdiccionales no a Senasa Senasa está acreditado y cumple con todo desde el punto de vista como autoridad sanitaria para todos los productos que se exportan y para los que se comercializan a nivel país si tiene una red de laboratorios esto es una discusión que yo mantengo desde hace un tiempo porque Senasa tiene una muy buena red de laboratorios son privados están acreditados deben estar acreditados para ser parte de la red sin embargo el INAL o la RENALOA no aceptan laboratorios privados ahora están abriendo un poco las puertas a la de las universidades yo soy de las universidades y en eso también soy bastante crítico para mi gusto todos deben estar acreditados todos tienen que tener la misma la misma seguridad para emitir sus resultados yo vengo de una universidad analizamos pero no es justa la competencia desde el punto de vista del servicio respecto de los que no están acreditados es lo que sí sufren un proceso de acreditación que no sé si alguien será de laboratorio son bastante duros y estrictos desde el organismo argentino de acreditación pero me refería a eso Senasa está no me van a venir a buscar lo de Senasa Senasa tiene acreditación tiene todo y tiene una muy buena red de laboratorios ¿quién? ¿senasa tiene acreditado todo? sí sí, sí, sí Senasa tiene acreditado O157 y su laboratorio está hecho también tiene toda la metodología para hacer O157 no O157 no así los laboratorios oficiales no Senasa me refiero desde el INAL hasta el municipio de Quilmes bueno acá me preguntan si en Argentina hay trigo OGM y cómo es la perspectiva para ese cultivo en los próximos años ahí respondí justo recién que bueno la harina que consumimos no es transgénica todavía creo que a nivel país va a ser importante la aprobación del evento transgénico de resistencia al estrés hídrico porque eso se va a poder incorporar en diferentes variedades vegetales en el país el 75% del territorio es árido o 25% nada más que son los que sufrimos las inundaciones y demás pero el resto es árido con lo cual la resistencia al estrés hídrico probablemente se transfiera a otras especies y a otras variedades pero por el momento no y otra cosa que quería agregar porque capaz que dicen el muchacho este está defendiendo todos los transgénicos y el glifosato y demás y nos están envenenando con glifosato el glifosato es un herbicida no es ni un veneno ni es agua destilada que nos podemos tener en la cabeza o tomarla es un herbicida que tiene una normativa también en cuanto a su categorización de toxicidad y dentro de la categorización de toxicidad es de los más bajos en cuanto a toxicidad del resto de los herbicidas por supuesto no es agua destilada y no puede estar un chico banderillero abajo de un avión rasante que le está tirando glifosato en la cabeza todos los días porque va a tener un problema es una mala práctica agropecuaria pero eso no es un problema del proceso de transgénesis yo lo que vine quizás acá a explicar es un poquito a defender la biotecnología y la ingeniería genética no ni a Monsanto ni a las multinacionales ¿no? porque esto derivó en que la culpable de todo parece ser la biotecnología y la transgénesis ¿bien? otra pregunta para vos dice ¿por qué los alimentos no están rotulados como transgénicos? ¿eso no es necesario o es por una cuestión de opinión pública? yo me imaginaba esta pregunta evité poner toda la parte de rotulado en Europa ya es casi obligatorio y eso sí no se puede rotular a mi impresión yo en la materia que doy acá en otros años hemos hecho una encuesta por ejemplo entre los alumnos que le hagan una encuesta a sus familiares a la gente que conocen y le hacíamos una serie de preguntas y eso también lo hizo el Observatorio Nacional de Ciencia y Técnica después no quiero decir que sea un precursor pero después lo hizo a nivel país y hacían ciertas preguntas ¿no? la gente dice ¿comería usted alimentos con genes? esa es una pregunta y la mitad decía que no entonces y después y van un poquito más ¿comería alimentos con genes si están modificados? bueno ellos decían casi todos que no ¿comería genes? bueno entonces en una sociedad en donde la gente te dice más de la mitad que no comería alimentos con genes ¿cómo vamos a rotular un alimento? eso es claramente una influencia de estos grupos como mostré hoy entonces hay una cuestión o sea el argumento es quiero ser libre para poder decidir pero para ser libre tenemos que conocer o sea si no conocemos no sos libre te están influenciando y eso en todo y bien vamos a dar lugar a una pregunta que tiene el micrófono en mano hola hola ¿qué tal? buenos días primero me voy a dirigir al doctor Leota tengo una consulta ¿qué fuente de información puedo yo recurrir para saber más de su trabajo? que pueda seguirlo si usted depende hay de lo que hacemos nosotros trabajamos con toda la cadena de producción particularmente de la carne trabajamos también con fórmulas lácteas infantiles yo tengo el mail en la presentación me podés escribir y te paso particularmente lo que necesitas pero por ejemplo Carnicería Saludables está en la web ponés Carnicería Saludable aparece toda la información ah pero digamos que si yo le mando una consulta usted me la puede responder no hay problema sí, claro, claro ah puedo estar en contacto sí, ningún problema por eso pongo el mail en las presentaciones ah bueno, bueno, bueno me pueden escribir no hay problema y el doctor Mafia ¿qué tal? buenos días ¿qué tal? una consulta básica usted en la experiencia que tiene trabajando con biotecnología sí usted cree que la biotecnología básicamente porque está muy criticada siempre esa es la realidad y es una disciplina muy joven también que es lo primero que me explicaron sí ¿está en crecimiento? ¿tiene un crecimiento positivo? ¿o va a estar lleno de baches? y todos los que estudiamos biotecnología nos vamos a encontrar con millones de barreras bueno yo soy de la generación de los 90 hice mi carrera acá con Alejandra Zinni cursábamos en esa época no hace tanto tampoco somos tan viejos uno de los temas fundamentales y que veíamos con mayor perspectiva de crecimiento era el de los transgénicos en esa época veíamos que los organismos genéticamente modificados eran el punto en donde los biotecnólogos íbamos a tener mayor desarrollo y toda esta cuestión de la presión pública hizo que ahora tengamos que cambiar por suerte la biotecnología es lo suficientemente amplia en cuanto a los temas de interés en donde podemos ir ampliando un poco las perspectivas de trabajo hoy en día muchas semilleras y mucho dentro de la biotecnología vegetal lo que hacen es evaluar por QTL digamos otras metodologías moleculares para evaluar marcadores pero no haciendo transgénesis sino ayudar a que las compañías semilleras o los productores puedan hacer cruza y selección habitual sin ningún mecanismo de transgénesis pero guiado por marcadores moleculares esa es como una nueva etapa que le encontraron para que las nuevas especies que vayamos a obtener no sean catalogadas de transgénico y puedan pasar el filtro regulatorio esa es otra aparte de las muchas otras que tenemos hoy en día como es la biotecnología bueno no vamos a hablar acá ahora en un ratito pero digamos de la microbiología industrial digamos hay muchísimas otras áreas en la inmunología en la producción de insumos y muchísimas otras áreas así que creo que el único problema que hemos tenido con la biotecnología es este y algunos relacionados con la detección prenatal de enfermedades genéticas y demás pero gracias gracias doctor muy contento de conocerlos a todos gracias bueno vamos a dar lugar a una pregunta más estarían quedando algunas que por cuestión de tiempo no vamos a ver desarrollar pero aquella persona que las haya formulado podrá dirigirse directamente al disertante y hacerse en forma personal combinamos con Alfonsina acá preguntan si el cloro incide en la decontaminación de micotoxinas básicamente el clorado puede aplicarse a los granos para disminuir el crecimiento de los hongos pero no para las micotoxinas la micotoxina dentro del grano igualmente va a seguir perdurando y lo que podemos hacer es bajar la carga del crecimiento de hongos superficial bueno entonces despedimos con un fuerte aplauso a los disertantes muchas gracias por su participación vamos a presentar ahora un ratito vamos a hacer una breve presentación a cargo de la doctora Cristina de Tulio ella es representante de la firma R-Biofarm y nos va a presentar los kits que hay básicamente para la metodología de análisis de micotoxinas buenos días yo en realidad les iba a presentar algo que después pueden ir a ver tenemos una mesa con un video que es una nueva aplicación ya que estamos yo soy vieja y yo cuando empecé a estudiar la transgénesis y todo lo que era OGM era algo que recién aparecía sin embargo creo que le faltó decir que hoy por hoy la medicina todo lo que es vacunas todo lo que es inserción de genes en ciertas patologías y enfermedades es de punta Europa lo está utilizando o sea que no nos lo podemos comer pero podemos curar a nuestros hijos pero bueno nada yo lo que les voy a hablar un poquito es una nueva metodología para cuantificar un ensayo muy simple de análisis de micotoxinas como Alfonsina les habló hay varias metodologías una de esas es la oh se me fue ahí está es el análisis rápido por las famosas metodologías de cromatografía de flujo lateral los famosos test de embarazo el tema es que cuando yo necesito hacer un análisis rápido de micotoxinas cuando una planta necesita decidir si va a recibir o no un cargamento tiene que ser un análisis muy rápido y muchas veces ni siquiera puedo hacerlo en el laboratorio necesito hacerlo en la mesa de entrada de las distintas plantas entonces han surgido distintos ensayos que son rápidos fáciles y prácticamente se pueden hacer en cualquier lugar que son las oh fui para el otro lado a ver hija ahí vamos los ensayos de flujo lateral donde tiene mucha ventaja porque la preparación de la muestra es muy rápida muy fácil de hacer no requieren muchos conocimientos no hay que trabajar con materiales patógenos o en este caso con la toxina no hay que hacer una calibración como en un HPLC y el resultado es muy rápido y antes eran cualitativos pasa no pasa tiene no tiene hoy por hoy rápidamente lo podemos hacer cuantitativos fíjense que lo podemos hacer en cualquier lado actualmente nosotros usábamos un sistema que era un lector un scan donde se hacía un escaneo de la banda obtenida en la inmunocromatografía y nos daba un resultado hoy y viste que los chicos ya la app baja la app googlealo bueno tenemos una aplicación donde con un teléfono celular inteligente un smart podemos cuantificar la banda lo trajimos para que lo vean es la verdad que bastante novedoso en este caso hoy por hoy usamos un teléfono que es de google que es el nexus se pide la licencia se coloca se instala y una vez que ya la tenemos registrada y activada directamente lo que hacemos es escanear la tira para que nos dé el resultado fíjense que rápido peso extraigo hoy por hoy prácticamente estamos tratando de no usar solventes de alta toxicidad la mayoría de las toxinas las podemos extraer con etanol que es alcohol medicinal o también hay varios casos donde podemos extraerlas directamente con agua por eso se las llama eco entonces se extrae la toxipesa se extrae básicamente con un solvente como el etanol o el agua se deja sedimentar se siembra en la tira del flujo lateral se dejan cinco minutos y se escanea para ver qué resultado da todos los kits traen una cobertura porque tiene un código de barra un QR para que se sepa qué toxina estamos trabajando y con quelote este sería ya la aplicación instalada en el como es que se llama no sé ni cómo va directamente tiene la ventaja que también podemos trabajar si no lo vemos nos ponemos los anteojos pero podemos cargar todos los datos se escanea el como es que se llama el código de barra del kit para saber con qué kit estamos trabajando el lote todo eso esta es la cubierta que trae tiene dos códigos un QR y uno de colores y directamente con el teléfono se le saca una foto y eso genera datos que se transmiten a un resultado donde si se fijan está en la banda control la banda del ensayo da el resultado cuantificado de la lectura eso es lo suficientemente fácil porque yo lo puedo tener acá y decirle al camionero que tiene todos sus granos puede pasar lo aceptamos o no o directamente lo puedo trasladar por mail o para una impresora y tener el resultado en otra parte de la planta creo que nada más acá se envían los resultados los puedo hacer directamente por correo electrónico ahora todos los celulares tienen esa opción o con una impresora y chuc el tema es anda esto funciona sirve si funciona la verdad que funciona es rápido tiene valores muy buenos de sensibilidad muy por debajo de los valores de aceptabilidad para las micotoxinas fíjense que acá bueno están comparando si yo dejo la tira y la expongo a distintas condiciones estas son condiciones de luz porque decían bueno que la luz decolora las bandas acá se ve cuando se mide no solo con el lector con el scan sino con la aplicación y prácticamente no hay variación acá también tenemos no bueno este es un póster que se presentó pero acá están las tasas de recuperación y extrayendo con agua con etanol con metanol y con distintas matrices y acá tenemos que cuando se validaron estos ensayos se hicieron comparando con el scan y con la aplicación pero prácticamente con materiales de referencia que formaban partes de interlaboratorios que era lo que estaba contando Gerardo que se necesita que los laboratorios estén certificados para lo cual tienen que participar en este tipo de interlaboratorios y bueno esta es la lista de productos que las pueden ver todos los que son para cuantificar son RQS RIDA Quick Scan y sirven para la aplicación también por el teléfono estos son los tiempos que se tardan en preparar las muestras para todas las micotoxinas en las cuales se está todos los ensayos se leen en cinco minutos y estas son las matrices que ya están validadas cuando un laboratorio o una empresa necesita cuantificar y la matriz es diferente tiene que hacer una validación interna de su ensayo el aparato que tiene la aplicación almacena los datos yo los puedo tener identificados por un número de muestra puedo hacer selección estadística de los resultados yo puedo tener la posibilidad de conectarme si tengo wifi a la empresa y hacer consultas online tienen un sistema online se pide una solicitud de servicio y hoy por hoy solamente se pueden aplicar en dos equipos el Nexus 6 y el 6P esto siempre lo ponen es económico es rápido es confiable eso sí el aparato es económico la aplicación es económica hay que invertir en el kit de ensayo aquí tenemos las dos propuestas que nosotros tuvimos esta es una metodología mucho más vieja ya la estamos intentando reemplazar todo por la aplicación y la ventaja es que siempre con esta aplicación estás comunicada con la empresa esta es todo lo que le quería mostrar y tenemos un equipo funcionando afuera así que en algún momento si lo quieren ver nada más que esto gracias bueno gracias 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 Gracias.